aunque es un juego que va bastante bien hay un montón de enemigos y va muy fluido, tío, pero tampoco es especialmente espectacular, además tiene un eso ya es opinión propia pero tiene unas tonalidades así muy rosas, tío que a mí no no, 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 por nada es que, no sé, tío los colores que eligieron no me convencen mucho, pero vamos, es un arcade muy entretenido, es largo además, está bien hay un montón de enemigos de sus jefes también, si no ha jugado Lázaro, yo creo que se te va a gustar estoy viendo ahora mismo imágenes y sí me suena haberlo visto, pero muy poquito o sea, yo creo que... Es poco conocido porque no tuvo, creo, si no que me corrija a Sergio ninguna adaptación a consola me sonaba como secuela de Sunset Riders más el Cowboys of Mumesa, este, os acordáis que eran vaqueros también, pero eran como este no es una secuela como tal pero bueno, de hecho hay un guiño, creo que es el segundo nivel el primero o el segundo, es un cine y sala y bueno la dinámica de eso es bastante parecida, tío, luego ya te digo, tiene cosas de Sino y también de esto de saltar a dos niveles puedes ir arriba, abajo y tal y bueno, si no ha jugado, tío, está bien yo creo que sería que te iba a molar luego he jugado también a Greenberg a la versión de NES, conocí a la arcade lo había jugado ya, tío, pero a la de NES no había jugado y la verdad es que está bastante bien tiene un poquito la fluidez del arcade que es así bastante trepidante pero está muy bien hecho, tío, además tiene algún nivel extra y tal y se deja jugar muy muy bien, mola mucho sí, sí bueno, el arcade más que el fluido era un poco era repetitivo era repetitivo era un poco rápido, no, no o sea, que la fluidez pasaba de fluidez pasaba a ser un descontrol que era un momento en que era imposible sobrevivir pero bueno sí, sí, sí a mí siempre me ha gustado, tío tenía su punto ese jueguecito, tío pues la versión de NES se juega mejor al ser un poquito más lenta, tío y eso está bastante bien mola, y además gráficamente mola mucho, tío luego el juego también a Gauntlet para mí es un clasicazo que me encanta yo creo que es un juego muy muy infravalorado no sé, Sergio, no te mola, tío a ver es que, pues mira con el tema Solomillo Gauntlet posiblemente le metería ahí porque me hablaron mucho, mucho, mucho de ese juego me lo vendieron tanto, tanto que cuando le jugué dije, hostia, esto no esto no es lo que me han metido a mí me sucedió, tío a mí me pasó que fue uno de los primeros juegos que jugué Gauntlet, tío de Spectrum, además y... hostia, es que la misma versión que jugué yo y era un poco mugre también te digo lo que pasa es que, tío cuando tienes, yo que sé yo tenía 4 o 5 años pues tampoco distingue mucho todavía la mugre yo veía ahí fantasmitas y cosas así muy épicas que me molaba mucho y decía esto es la hostia, tío y eso es una saga yo creo que sí que sí tiene relevancia, tío los 80 es importante y yo creo que también ha influido mucho a nivel estético y demás más a juegos posteriores lo que pasa es que tiene un puntito de aleatoriedad arcade no de esas que hablábamos siempre cuando hablamos de juego de Sega claro, pero que es como te dan los fantasmas te quitan vida no te quitan vida o sea, como que es prácticamente imposible pasar sin que te toquen un nivel entero sí, pero también es un juego muy estratégico yo no soy un experto pero también hay gente por ahí que ves partidas tío y también si vas a hacértelo todos los puntos posibles todos los niveles posibles y tal la gente se hace unas estrategias muy chulas con los juegos no te creas es aleatorio en parte lo que dices pero también tío tiene mucho de que sí que sí es que cambia mucho el arcade aspecto es que claro el primer contacto yo tuve con ese juego fue en Spectrum y claro es que se te caía la mano a los pies claro la versión esta de la versión de Master System que es la que he jugado yo yo creo que es de las mejores 8 bits tío es muy fluido está bastante bien tío por lo menos yo tampoco me acuerdo ahora mismo del arcade y tal lo he jugado mil veces pero esta versión la he jugado y no sé y a día de hoy incluso no ha envejecido mal o sea ha envejecido mal en el sentido de lo que decía Lazaro que es un arcade 100% que es avanzar ahí como es una vez de mañana pero pero se juega muy bien tío sobre todo para echar una partidilla así rápida y tal o a dobles incluso esta versión no era 4 como el arcade pero sí a dobles está bastante bien tío el de Amsader no era nada malo el de Amsader estaba bastante bien hecho yo se lo he jugado tío yo tampoco yo recuerdo la de Master System porque era muy limpia la versión esa era muy muy limpia sí sí tío y está muy bien y luego pues he jugado a la de Punisher tío al arcade este mítico de SEGA que creo que ya he nombrado y tal que me gusta mucho tío yo creo que todos los arcades de estos que sacó Capcom esa línea que había de 700.000 este es de los que más me molan tío en cuanto a diseño y estética y tal está muy muy bien y nada yo creo que ha sido un poco eso lo que le he estado dando tío muy bien igual algún juego retomar pero no sé puntito curioso de Punisher tío lo que nos llegó aquí a casi todo el mundo a no ser que te fueras a unos recreativos de nivel eran copias que hacían de de la de la placa original pero al parecer el chip de sonido Kusound de este que llevaba no se podía copiar y tenía un sonido estridente continuamente se oía la voz que hacía pero yo fíjate tío yo me lo terminé me lo terminé en unos unos recreativos precisamente tío un sitio que veraneaba y tal y no me acuerdo de cómo era el sonido tío seguramente lo habrían bajado claro los barullos que había los recreativos vete tú a saber estabas escuchando de la gente ahí con efectivamente era un rollo como si los niveles de efectos de sonido gritos estuviera totalmente descolocado y era un roto ¿no? sí, sí, sí hasta aquí una anécdota de mierda muy bien a ver Miguel Ángel tu turno vamos a ir ¿qué le has estado dando últimamente? pues a ver he estado bastante dándole mucho bueno de principio a fin a Cyberpunk ¿así? ya sé que ¿qué versión? en PC4 y en PC la de Spectrum ya escuché los trajes que le hicisteis y eso y también lo podemos guardar para el solomillo si queréis pero bueno es un juego que más allá de los bugs y de todo eso tiene unos problemas endémicos que no sé qué tipo de carajal ha pasado en CD Projekt pero pero bueno es que hay cosas que son imperdonables escuchaba a David hace un par de semanas y no puedo estar más en desacuerdo no es un juego grandioso ni espectacular porque tiene cosas de base que no son disculpables y que incluso son mentiras flagrantes con todo lo que es promocional y con lo que dijeron pero bueno ya habéis hablado bastante de él incluso podemos luego le podemos hacer otro trajecito hay que decir que hoy he leído que la oficina de consumo de Polonia investigando el lanzamiento de Cyberpunk o sea es el colmo ya el colmo es que tú eres un inversor del estudio que el mes antes te dicen mete mete aquí dinero bueno esto lo va a petar mete todos tus ahorros que bueno se van a multiplicar por 10 es una inversión pero literalmente lo inviertes de tener mucho dinero lo inviertes a tener cero y has hipotecado y todo has metido todo tu dinero y ves la que es aliado y ves que cada vez va peor la cosa pues claro sí 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 pero ojo que aquí ya que aquí ya la oficina de consumo la que protege en un principio al usuario o sea que para que se metan en esas en esas historias lo tienen que ver bastante claro que ha sido un poco bueno un poco bastante mofa y un escarnio sinceramente la versión de PS4 en Polonia son muy íntegros con esas cosas tú lo conoces de buena tinta ¿no cabrón? sí 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 con tu buena polaca en fin a ver sigue más de cyberpunk pues más cyberpunk aunque de otro tercio estaba con Ghostrunner que me ha encantado me parece uno de los tapados de 2020 es un pepino de juego con toda su la modestia del estudio pero está cuidadísimo es súper jodido también pero muy jodido es muy difícil pero pero el caso es que al final te enseña y al principio estás que dices no puedo con esto ¿qué estoy haciendo? es que es un abuso llegas a la famosa torre esa hay una torre que es imposible pero luego al cabo de un tiempo te das cuenta de que estás haciendo cosas alucinantes con los ojos cerrados prácticamente y en ese sentido sí que me ha gustado mucho volví a Nioh 2 ole adiós adiós con todo el DLC a tope que maravilla que me parece que tiene bastante chicha para lo que suelen ser este tipo de contenidos y eso sí de una dificultad bien jodida ¿qué nivel eres tío? ¿qué nivel? ¿qué nivel tienes? pues estaba en un nivel la última 160 por ahí estaba guay 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 si estaba como en 190 o algo de eso no me acuerdo muy bien ya para para el otaquemaru y todo esto necesitas un nivelazo así porque no y para que la novatada lo he pensado antes estábamos hablando de eso a ver las piedras espirituales que joder que me da vergüenza decirlo las usaba para para conseguir almas o sea almas la honrita para te procurar habilidades pero también te llenan el indicador de alma de la forma yokai sí pues yo solo las usaba para conseguir almas y no se me ocurrió equipármelas para conseguir rellenar el indicador cuando estaba combatiendo eso eso es importante hacerlo sí sí no tiraba de las piedras espirituales que tienes terminaba su nivel y decía venga voy a subirme todas las piedras estas para subir ahí cuatro niveles voy a gastarlas todas lo entiendo lo entiendo yo todavía no he empezado el tercer DLC tengo el segundo a medias y todavía no he empezado el tercero lo tengo descargado y lo tengo ahí preparado pero todavía no ya le daré te vas a recibir con los brazos abiertos la peñita con las fauces abiertas sí sí el ¿cómo se llama? el pepón ese pepeto no me acuerdo sí el Mr. Potato de caca ese es horrible el tío qué hijo de puta es el personaje más asqueroso que he visto en muchos años en el videojuego para quien nos esté escuchando es una masa de carne es como un tumor es como un tumor que se mueve imagina imagina meter un Mr. Potato en el horno durante 10 minutos y según lo sacas le tiras no sé una lata de chile con carne encima y esa masa informe así que parece un cuerpo pero raro es ese enemigo no no es que el estudio dijeron antininja bueno tengo aquí una cosa que me está colgando la cortamos la escaneamos y la usamos para dijo eso según salía del baño bueno ya está qué bien que encima abre la boca y si tienes estos tripofobia es peor todavía porque es una boca tipo lamprea o pulpo es asqueroso la verdad es que he hecho un buen simil con el chile y con carne podría haber sido mucho más gráfico pero no ha estado mal no ha estado mal yo mismo yo mismo considero que ha sido una maravilla pon orden Sergio pon orden tío que se te va a ir las manos esto si tío esto es horrible el rojo es cartología eso es qué asco en fin a ver sal del puto nío que coñazo sigue cambia de juego anda pues a otro show like a let it die que rico es una maravilla qué buen juego de vez en cuando vuelvo para ver si consigo subir un poquito más en la torre de bar subir un par de niveles más pero ya no recuerdo qué nivel era 50 o así que ya cambiaba totalmente la mecánica y era súper difícil y digo no puedo más lo intento pero es súper chulo yo lo tengo muy abandonado pero sé que algún día lo retomaré y qué banda sonora tío qué maravilla o sea yo creo que es el juego gratuito que menos gratuito me parece de la historia pero por qué es gratis esto qué necesidad es un juegazo pero bueno el Akira Toriyama Akira Toriyama me va a decir se te va Yamaoka que le dijeron cógete a un par de bandas para la música para la banda sonora y que se coge 100 bandas el tío de lo mejor de Japón el cabrón que luego les pasaría la factura pero bueno como paga Sony da igual es del Suda Goichi este ¿no? sí tiene sus cosas sí yo a todos los japoneses le llamo a Akira Toriyama tío da igual son parecidos hostia ahora que tengo que tengo que hacer un pequeño inciso que es muy gracioso yo creo que lo hemos dicho ya pero lo voy a decir a ver uno de los personajes que hacía de los personajes de los programadores que hacía Pro Evolution Soccer se llamaba Yoshihiro Sudo muy bien es el nombre el nombre japonés más gracioso del mundo o sea yo si giro Sudo perfecto o sea pues muy bien y a mí que me importa bueno ya está hasta aquí muy bien en fin sí tío así está así está el percal madre mía me va a subir la fiebre otra vez tío joder esto es Hadouken rojo tío el COVID le está destrozando está peor que nunca es una maravilla porque es la excusa perfecta para ir desbocando correcto bueno alguna historia más Miguel Ángel pues está cundiendo no no con eso ya ya voy que me mato de momento además que son juegos tochos sí 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 joder además el Ghostrunner es jodido yo recuerdo eso que las secciones te las tenías que aprender a partir de cierta fase yo por lo menos de memoria tengo que hacer esto aquí y aquí el enemigo está aquí pues si no no avanzaban ni de coña sí lo bueno que tiene es que llega a un punto en que ya lo aprendes ya las habilidades te salen automáticamente todos los movimientos y los saltos pero aún así no deja que te descuides sí 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 bastante no hay es gratificante la verdad pero bueno a ver pues en mi turno venga yo le he estado dando esta semana bastante voy a empezar en lo moderno a un juego que porque diréis joder que poco has jugado pues es que he estado jugando mucho a un juego que no puedo decir hasta la semana que viene no puedo decir pero he estado muy ocupado y ojo muy bueno sobre todo aquí que le va a encantar plataforma exclusivo no cuéntanos algo te hago pistas no empieza por silent es silent no puede decir ni plataforma bueno yo sé que en series x no ha jugado porque tu consola está en mi casa por cierto como va el tema pues bien pero como como estamos guardando cuarentena porque estamos contagiados de covid pues no puedes venir a por ella tío correcto sí sí no puedo salir de casa puedo decir que bueno claro verdad no puedes salir de casa porque te pegas una hostia con la consola y esa consola volando pero bueno sigue un poco ahí me falta por probar un par de cosas importantes ya para que te la lleves vale vale bueno seguiré ahí sobre todo ps2 y lo que te dije bueno eso es sí sí vale 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 en fin pues ya te digo he estado dándole una cosa que no puedo pero si lo que sí que puedo decir es que le he estado dando a Monster Hunter Rise a la demo esta que tuve bueno acceso anticipado que ya está disponible hace unos días y no sé muy bien porque a mí la gente me dice que soy muy fan de Monster Hunter y en realidad no lo soy o sea de hecho analicé analicé tantos en su día que les cogí un poco de no de tierra porque me parecen muy buenos juegos pero me cansan un poco no es tu perfil de juego tío es que hasta el World eran un poco densitos eran un poco pesadentes claro son juegos pesadentes y todos eran iguales todos eran iguales o sea es que todos los que sacaron cuando salió el de PSP el de 3DS y tal que eran como uff era todo igual y PS2 sí sí bueno es que el de PS2 fue el primero pero es que lo demás es que era igual correcto el caso es que a mí me parecen un poco un poco coñacines pero no por nada sino porque ya llega un momento que te cansas es cierto que con Monster Hunter World para mí la saga dio un salto de calidad tremendo en mi opinión pero no solo porque no gustaba en Occidente es que se le gustaba en Occidente en Poniente en la Luna y en dos lados sí era bueno era muy bueno vamos le dan para mí mil vueltas a los anteriores era un salto ojalá el resto vamos el resto de sagas que nos parecen que están un poco estancadas hicieran algo similar o sea que quieres que te diga qué pasa con Monster Hunter Rise que a ver había mucha gente que decía que era como el plan el plato este B o el eso como Switch se quedó sí no llegaba no llegaba a World ¿no? la Switch efectivamente bueno pues eso es pues hacemos Rise es un juego tal pues está bastante bien evidentemente para mí no llega ni de lejos a la grandeza de World aunque también es cierto que he jugado poco porque solo hay dos tutoriales y un par de misiones y un poquito más pero tiene a mí me ha dejado muy buena impresión lo más importante se mueve bien es cierto que a costa de resolución pero yo lo prefiero o sea no es un la era del cataclismo que es que no se podía o sea es un poco que va un poquito mal y es lo que más me preocupaba bastante bien de hecho es bastante bonito la línea estética a mí me parece que está bastante bien de verdad y yo creo vamos que o cambia mucho las cosas o va a ser pues el juego que más va a vender bueno en Japón se van a echar o sea es que en Japón se van a echar a vender esto pero vamos van a vender como si no hubiera mañana eso por un lado luego le he estado dando que se me olvidó hace tiempo le estuve jugando otro poco más a la saga colección este a la Final Fantasy Legends básicamente la medio trampa esta de Final Fantasy pero que en realidad eran de engine crawlers más que Final Fantasy es una especie para mí eran spin-off es que ni tan siquiera eran juegos de la saga eran spin-off pero que estaban bastante bien es cierto que son duretes y te tiene que gustar el género pero bueno está bien la colección esta que han sacado además te dejan varias opciones así incluso puedes jugar con la Switch tanto en horizontal como en vertical ahí simulando Game Boy por lo menos es curioso o sea está bien eso sí son juegos muy duretes y luego el logo retro más interesante que el saga este no que este es de ahora coño pero este este es de ahora es una forma muy buena de enlazar moderno con retro ahí sí luego retro puro Killer Instinct estuve jugando tanto a la versión de Super Nintendo como de recreativa y es cierto que es un juego que no sé si en tus en tus círculos Lazaro te pasa lo mismo en los míos o nos gusta muchísimo o sea hasta el punto de ser de nuestros juegos de lucha favoritos en plan top 5 top 10 o no le gusta nada o sea no tiene término medio en mi en mi ámbito ha gustado siempre además que con el grupúsculo con el que nos juntábamos ahí en los recreativos compartía mis conocimientos de Gamefax como comentaba el otro día con todo el mundo y teníamos ahí una serie de récords en el ranking que aparecía que además no se caía o sea no se apagaba cuando apagaba la máquina se mantenía teníamos ahí unos buenos récords y nos aprendimos combos de todo Dios y combos infinitos de Cinder y combos no sé qué siempre ha sido un buen juego sí sí pues bueno luego estuve jugando la versión de Super y tal para comparar por curiosidad y yo sigo diciendo que hicieron auténticas maravillas con esa versión es cierto que algunos los escenarios 3D o sea los que tenían el zoom este como el de Thunder como el de Cinder y tal quedaron un poquito cutrillos pero en general el resto yo por ejemplo estás peleando en el escenario de Diego y tal y me parece impresionante esa conversión es que me parece increíble no sé cómo lo hicieron todavía sí lo único que yo creo que le fallaba solo la resolución que se veía así un poco más pixelazo pero por lo demás y más pequeñitos estaba muy bien sí sí a mí me parece tremendo y para terminar para el reportaje este que hago todas las semanas F0 que es de mis sagas favoritas y ojo tengo que hacer unas sagas de culto evidentemente porque ya sabéis que por mucho que nos guste no venden demasiado porque es lo que hay pero a mí me parece de las pocas sagas a ver de las pocas sagas con unas cuantas entregas que es que todas son buenas las hay mejores y peores pero yo creo que el peor juego para lo mejor es uno de GBA el GP Legend para mí posiblemente sea más flojillo dentro del cable y me parece un juego muy notable el primero de Advance era muy bueno como era Maximum Velocity era Maximum Velocity era muy bueno y el Climax que solo se quedó que fue el último en aparecer de toda la historia de hecho nos hemos quedado ahí para que la gente se haga una idea es que desde es que se dice pronto que es que nos hemos quedado ahí desde entonces no hemos visto un juego y es que es impresionante ese juego en Super Nintendo era impresionante en Nintendo 64 por el tema del número de naves y los 66 por segundo uno juego de ese estilo era impresionante pero es que luego en Gamecube es que estuve jugando en Gamecube y no daba crédito o sea es que no daba crédito lo bueno que es ese juego es que parece un muy buen juego de Switch o sea te dicen que ese juego es de Switch así que ha escalado resolución y tal y flipas te lo digo de verdad ojo un juego de Gamecube que ha llovido y ha tronado yo no entiendo muy bien como Nintendo no hace o sea no contenta a los fans y hace tan sencillo como hacer un port del GX a X que además al final se descubrió que el disco de Gamecube contenía el AX contenía ahí los tracks y las naves ahí ocultas yo no entiendo como no hace un guiño a los fans pero bueno así les va que últimamente les llueven las tortas pero bueno una vez dicho esto yo quiero hacer cuando termines yo quiero hacer un inciso tío ya ha terminado así que dale a ver es que esto no sé si lo hemos llegado a comentar en la recreativa de Killer Instinct el hardware que lleva es una Nintendo 64 de verdad cuando salió la recreativa hablaban de pues salió un vídeo que ponía Ultra 64 la nueva consola de Nintendo que ni siquiera se llamó así al final pero es que a nivel de emulación cuando consiguieron emular un poco bien Nintendo 64 emularon la recreativa de Killer Instinct porque realmente era el mismo hardware lo que pasa lleva un disco duro yo creo que era IDE o Scassi o algo así lleva un disco duro para los vídeos entre combate y combate y tal lleva un disco duro con la secuencia grabadas pero a nivel de hardware es una Nintendo 64 es muy loco esto si si que por cierto luego saldrá a la palestra a la palestra si no se me olvida que es posible que si la versión precisamente de Killer Instinct para Nintendo 64 el Killer Instinct Gold que me parece una chufa del 2 es que a mi lo que me parece increíble es que el original fuera un juego de Nintendo 64 y nunca llegara a salir en Nintendo 64 es curioso porque se quedaron con el 2 que se supone que para ellos era lo que tenía más sentido por fechas ningún sentido yo estoy de acuerdo contigo a ver si una mierda el 2 me parecía una de las mayores de excepciones que he llevado estaba aceptable pero no tiene nada que ver o sea lo que significó el 1 es que el 2 fue una mierda comparado con el 2 correcto y teniéndolo programado que bueno tenías que adaptar un poco los vídeos porque lógicamente no tienes un disco duro pero adaptabas un poco a eso tienes el juego hecho que estaba hecho en Super NES que estaba hecho en Super NES ¿cómo lo vas a hacer en Super NES? no no pero te quiero decir que es que en Nintendo 64 estaba hecho porque la recreativa no era en Nintendo 64 o sea lo difícil era hacerlo en Super Nintendo y no sacarlo en Nintendo 64 que es justo lo que hicieron eso es correcto pero bueno ahí le damos luego bueno que no sé si le vamos a dar porque ya después del repaso que le hemos dado no merece ni la pena bueno alguna cosa se nos habrá quedado seguro posiblemente pero bueno vamos ya a la actualidad y vamos a seguir con Nintendo porque últimamente está de moda esto de adquirir estudios parece como si a las compañeras sobran dinero es el Monopoly esto tío si es un poco así pues eso en teoría Nintendo esto será efectivo a lo largo de este año pero va a comprar el 100% de Next Level Games que son los creadores entre otros de Luigi's Mansion 3 o Mario Strikers por ejemplo a mí me parece un movimiento bastante no te diría inteligente o sea bastante de cajón pero no sé cómo lo veis es bastante natural ¿no? el movimiento a diferencia de otras operaciones que se han llevado que han sido más sorpresa de esto de hecho yo he mirado un poquito por internet para documentarme para el programa y mucha gente pensaba que ya era de ellos sobre todo por Luigi's Mansion 3 había gente que lo pensaba y es verdad hombre después del trabajo que han hecho sobre todo con Luigi's Mansion 3 tío a mí me parece normal que lo hayan hecho así sí 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 a ver Lazarín a mí me a ver es que no sé si es un movimiento natural sobre todo teniendo en cuenta lo que ha hecho Nintendo este año que ha sido más bien poco entonces hacer algo está bien que hagan algo pero vamos que aparte Luigi's Mansion 3 estaba mirando el catálogo que tiene esta gente y tiene unas cosas muy locas tiene Transformers Cybertron Adventures por ejemplo o sea hicieron que no era malo hicieron Super Mario Strikers hicieron Super Mario Strikers y Mario Strikers Charged que es acojonante pero luego tiene cosas muy locas el Metroid Prime Federation Force sí qué tela o sea tiene cosas que madre mía madre mía y hostia es que estoy viendo la portada del Metroid Prime y es que me he venido a la mente cosa muy sudores fríos madre mía sí sí he visto una captura y se me ha caído un ojo tío sí es que la madre mía entonces a ver por Luigi Mansion y Mario Strikers está guay pero no me parece una cosa loca loca se están reforzando Lázaro para cuando llegue la Switch Pro tener algo de lanzamiento que vamos a flipar ya ves que luego luego lo metemos a ver Miguel Ángel ¿cómo lo ves tú? sí no yo coincido con Lázaro en el sentido de que está claro que necesitan reforzar los estudios de los que disponen y como dice aquí que potencia el catálogo de cara a la próxima Switch que lo está pidiendo ya gritos no es un estudio aquí que genere super titulares ni nada así pero pero creo que es un movimiento inteligente como movimiento inicial de cara a reforzarse yo es que lo veo más allá yo creo que es una es un reflejo de lo que son cada una de las compañías es decir Microsoft puede comprar lo que básicamente lo que le dé la gana o sea se gasta 7500 millones de dólares en Bethesda y se quedan tan a gusto Sony si tiene que comprar Insomnia que son estudios bastante más grandes con personal que te cagas y con pues eso incurren en más gastos también lo hacen sin problemas y Nintendo ahí pues eso se tiene que no te conformar pero compra pues estudios más bien pequeños mucho más modestos pero en mi opinión bueno es decir compran un poco sobre seguro con lo que tienen hombre está claro que a nivel a nivel económico es mucho más provechoso para Nintendo comprar a Next Level Games que intentar comprar una compañía gigantesca que no sabes cómo va a funcionar esta gente es pequeñita pero sabes que tiene buenos juegos y que te va a seguir haciendo cositas en exclusiva además que van a molar con lo cual lo veo esa es la clave mucho más inteligente que lo de Microsoft porque es un estudio además que ya saben cómo funciona tío Nintendo que le van a llevar a su terreno y que van a van a probar para ellos como ellos quieren que lo hagan tío sí sí yo me parece movimiento natural pero vamos que yo creo que refleja bastante cómo está el patio o sea para que la gente como normalmente equipara o sea las first party como que les ponen todos en el mismo lado ya sea Microsoft Sony y Nintendo les ponen a la misma altura y no estaba para mí bastante escalonado yo creo que que queréis que os diga o sea y esto es pues para mí un reflejo bastante claro de esa situación económica al menos a ver me he estado riendo bastante con el tema del intento de adquisición que yo he estado haciendo memoria por parte de Microsoft intentó comprar una Nintendo hace unos 20 años y no sé si lo recordáis pero a mí me suena que hubo rumores en su día de esto pero nunca salió a la luz ¿a vosotros os suena algo de eso? rumores yo creo que desde que entró Microsoft en el mercado desde que empezó a rumorearse que iba a entrar con una consola eso es era cada mes era una cosa Microsoft va a comprar Sega Microsoft va a comprar Nintendo Microsoft va a hacer no sé qué entonces yo creo que a ver la pasta de Microsoft pues ahora habrá hecho florecer todo tipo de rumores pero pero bueno sí a ver supongo que nunca se confirmó pero ahora que se ha confirmado lo de Nintendo pues supongo que todo lo demás que se rumoreó en aquellos tiempos también se dio en las propias noticias estas de Nintendo se ha visto también o yo he leído por lo menos que también compré A Square Enix y también algunas otras compañías que gracias a Dios no fue así gracias a Dios al final se ha quedado con 3-4-3 Industries que es mucho mejor que comprar Square Enix por ejemplo la crem de la crema lo significativo es que hace 20 años si situáis como estaba Nintendo hace 20 años no estaba como ahora o sea que si según dicen se rió de ellos en su momento imagínate que Microsoft Blitz intenta comprar ahora macho después de Wii de Switch entonces ya no sé que hubiesen hecho les prenden fuego directamente la reunión o algo así correcto yo creo que la carcajada debe ser más sonora que las mías macho en fin la percepción que tendría Nintendo en esa reunión y cualquiera de los otros con los que tuviesen una reunión para posible compra era la que teníamos los usuarios de decir Microsoft que se va a meter en las consolas ahora pero estos flipas se van a comer los mocos claro y normal que se rieran en su cara es que claro era una cosa Microsoft lo asociabas a Word a Windows y al clip este que te decía cómo guardar el documento que asco claro y evidentemente ahora pues igual no sé por lo menos se guardaría la risa no se lo no creo que tampoco se rieran ahí en su cara eso es verdad tío los japoneses son muy educados son gente harían siete reverencias les guardarían a tomar por el culo y ya está pero también hay carcajeados en la reunión yo creo que lo han sacado un poco de conceso por ahí que a nivel a nivel gubernamental era una movida bastante complicada también o sea que que el gobierno de Japón o sea a nivel importación exportación compra de empresas y estas mierdas está bastante protegido o sea que intentan que lo suyo sea suyo para siempre son muy suyos sí 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 pero que a nivel ley o sea que es que son muy suyos porque la ley lo dice o sea que es que no pueden venderse ahí alegremente a otras a otra a una compañía fuera de Japón debe ser Microsoft no se documentó bien igual que cuando contrató al 343 más o menos o sea lo que lo que sí he leído que con con todo el tema de la historia esta es que Microsoft le había le había propuesto a Nintendo hacer el hardware y que ellos se dedicasen exclusivamente al software imagínate una consola de Microsoft ahí potentota con con un Mario con una cosa así de Nintendo oye cuidado claro es que eso sería una historia totalmente distinta habría cambiado mucho el cuento ahí claro pero con los ojos de ahora de como Microsoft sí que te lo te lo planteas hubiese hubiese podido ver una máquina una máquina con un chip de Microsoft que fuese de Nintendo totalmente claro imagínate una una serie SX a nivel máximo de competencia pero estamos hablando hace 20 años tío y estáis hablando como si la Gamecube hubiese sido una broma el hardware era también bastante potente tío eso es es a lo que iba a ir yo es que no lo mismo es que la situación justo de la que estamos hablando Nintendo todavía estaba en la cúspide porque a ver sinceramente desde el punto de vista de hardware en esa generación más o menos es decir Play 2 Gamecube y Xbox se abre sobre el papel la más potente fue Xbox pero para mí el hardware que mejor se exprimió en exclusiva para mí de lejos fue el de Gamecube que la gente lo que pasa es que como tenía el San Benito de que apareció un juguete con el ASOS acordáis que era un Gamecube de colores incluso los propios discos y todo eso es parecía tal pero los graficotes que se llegaron a ver en Gamecube con juegos eso es pero vamos eso tanto Resident Evil 4 como yo recuerdo Metroid Prime ver Metroid Prime y decía madre mía esto es una barbaridad su día era de las primeras máquinas que tenían vídeo progresivo dejabas pulsado un botón al encenderla y podías ponerlo en 480p o 576p o algo así que podías verlo en alta definición entre comillas que era tremendo el potencial de esa consola el Wind Waker era acojonante te podría gustar más o menos con la línea estética en plan dibujos animados pero a ver estamos hablando de un consolón entonces yo creo que en aquel momento a Nintendo eso se la soplaba y es más eso mismo ese mismo debate traído a la actualidad yo tampoco lo veo es decir tú ahora mismo a Nintendo yo creo les dices oye Nintendo en lugar de tener la Switch más o menos que ahora nos metemos con otras historias tienes la Series X ponte a programar para esta consola a exprimir a hardware yo creo que a Nintendo o sea quiero decir yo creo que Nintendo ahora mismo se encuentra más cómoda con hardware más o menos limitados con sus juegos y con sus ¿cómo decirlo? con sus estéticas que usa pues eso con los Mario con los Zelda y tal que decir no es que ahora tienes un maquinón y ponte a hacer un Zelda pero con gráficos de tal un Mario pero con unos gráficos de tal yo creo que ahí o le daría igual o le pondría más en un problema que otra cosa por el tema de costes que esa es otra no sé cómo lo veis vosotros pero se está haciendo Animal Crossing cojones esa basura ¿verdad? se enfada el sol ahí me cago en todo a ver yo creo que esto lo hablamos el otro día que no sabemos si Nintendo ha ido adaptando su estilo visual a lo que tenía el hardware o no le ha quedado más remedio que hacerlo ¿no? o sea que no creo que sea una decisión en plan no vamos a hacer todos los juegos que parezcan ahí dibujos animados no podemos hacer la realista porque somos Nintendo o no vamos a hacer nada realista porque la consola no da de sí que ese es el rollo o sea no sabemos cómo habría sido un Mario Odyssey o un Breath of the Wild funcionando en una consola tocha yo no creo que hubiera cambiado gran cosa sinceramente más allá fluidez resolución yo no creo que hubieran optado por otra línea estética por gráficos más realistas por texturas más sinceramente es Nintendo yo tampoco lo veo tampoco lo veo pero nunca sabremos si es limitación o dirección de arte te repito gracias a Dios sí pero no sé da para historias porque es que yo no veo a Nintendo de un tema esta parte ya en plan tecnología yo creo que eso se la suda y yo creo que lo demuestran con juegos como pues eso como Pikmin como el ya te digo el Animal Crossing este tipo de cosas que yo creo que ya les da igual no sé con Miguel Ángel tú como lo ves claro pero es que eso ya les está suponiendo un problema porque en cuanto a lo que es su catálogo de exclusivos pues sí que lo pueden gestionar más o menos bien lo pueden mover bien Switch pero cuando ya se trata de títulos mira por ejemplo lo diré el Immortals o algo así ahí ya se ve que el hardware está pidiendo clemencia en muchos en muchos aspectos y no sé hasta qué punto es razón suya de no querer dar un salto a una tecnología superior o que quieren retrasarlo lo máximo posible porque porque como dices tú van tirando bien con sus Animal Crossing y con la venta de sus exclusivos sí pues mira enlazando con esto que lo tenemos en la escaleta para pues eso dentro de un par de temas más pero ahora voy a meter ya lógicamente la bueno iba a decir filtración supuesta filtración de la Switch Pro que no la nueva Switch sino se supone que el modelo pues lo que suele hacer Nintendo el rediseño y es que en un principio ha salido ahí a la palestra que Nintendo estaría pues eso realizando una actualización de su consola que tendría un SoC marico Tegra Tegra X1 Plus con una CPU un poco más rápida y que en un principio admitiría resolución 4K y llevaría integrado una pantalla OLED y ahora mi pregunta Nazarín lo primero te lo crees y lo segundo si te lo crees tú realmente crees que hace como decirlo hace algo vale para valdría para algo este modelo Switch Pro si o no como lo ves o sea es que no lo veo o sea no lo veo por un lado o sea vas a hacer una consola nueva con el mismo con el mismo chipset prácticamente es que no es Switch o sea no es la nueva consola sería un rediseño ojo que no lo mire un rediseño para no confundir cuatro años después del lanzamiento cuatro años y pico es que no tiene mucho sentido y una pantalla OLED o sea todavía está la pantalla de Switch o sea hay móviles de 2010 que tienen mejor resolución mejor densidad de píxeles y un marco más pequeño que Switch o sea pasar del cero al todo en una en una revisión encima de consola ni de coña o sea es absurdo es imposible eso o sea todo lo demás me lo trago pero la pantalla OLED eso es fantasía pero fantasía total no no yo no lo veo no lo veo o sea vale es que a ver vas a hacer un rediseño en serio para escalar los juegos a 4K porque es que al fin y al cabo todo lo que vas a tener o sea o reprogramas parcheas y tal para que se vea un poco mejor la cosa y mi pregunta es es que tal a ver no lo sé pero con lo que le quieren meter y es que eso de ir a 4K yo creo que tienen problemas no sé cómo decirlo es que yo no le veo que vean a ir a 4K así como así es que a nivel de arquitectura es que es una arquitectura de pues eso un tegra es que es un chipset de móvil es súper escalable el doy por hecho que las herramientas de desarrollo pues permiten sin mucho sin meterle mucha mano seguramente puedas cambiar resoluciones quitar límite de frame rate yo creo que se puede hacer y y bueno simplemente tienes que que subir un poco la frecuencia de de reloj de la CPU o sea yo creo que precisamente Switch es la única consola yo creo del mercado que sí que puedes subir ahí unos espeldañitos y hacer que los juegos se vean un poquito mejor pero a ver es que también te voy a decir no lo veo como 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 factible pero hablamos de de Nintendo que ha hecho 700 3DS la New 3DS la New 2DS es que ese es el tema que a lo mejor sí pero pero teniendo una consola que venden a 320 pavos todavía en el mercado sí 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 eso es no sé es que es muy raro o sea yo creo que esto tenía que haber pasado hace tiempo o que o que Switch Lite hubiera significado algo más que hubiera sido diferente no sé es que no tiene no lo sé tío yo es que el problema que veo lo acabas de decir yo es que el argumento que voy a usar era precisamente ese es decir Switch se está vendiendo a 320 pavos que por cierto no sé si lo habéis leído en UK Switch ha vendido en el 2020 más que el resto de consolas juntas que se dice que se dice en UK ojo que es un mercado no especialmente pro Nintendo en absoluto y ha vendido es que se han hecho a vender básicamente entonces claro si tú la vendes a 320 euros el modelo estándar y ahora quieres sacar el modelo pro ¿a cuánto vas a vender ese modelo? a 400 euros para lo único que te puede valer es para que el modelo estándar lo bajes a 200 pavos y vendas más todavía es que no tiene mucho sentido o sea manteniendo el precio desde que salió la consola no sé es muy raro es que es muy raro sí sí a ver tú me lo ves Aureal yo es que no lo tengo nada claro no creo que no veo que hubiese la estrategia de Nintendo de cara de cara dos modelos de Switch no se iban a diferenciar tanto a la hora de plantearlos más allá de que con el Realtek pudiese pudiese tener resolución 4K pero eso está enfocado al juego en televisión y parece que de eso se está apartando un poquito Nintendo claro y si lleva el Realtek y la pantalla OLED pues hablamos ya de un coste que sabemos que Nintendo en ese sentido no recorta dice no no se agarra ahí el bolsillo ahí con el dinero no es como como Sony o Microsoft dice bueno perdemos dinero pero lo sacamos a 500 a 400 no yo me iba a decir si vale que se yo 450 no bajamos nada esto 450 es que es que si ya simplemente plantea una Switch normal con pantalla OLED con un poquito más de resolución que ya 720p es un poco peste ya solo con eso que haces la vendes 150 apavos más cara y que haces con la consola te la comes que te la comes no tiene sentido si porque además sería enfocado a un grupo de jugadores muy muy particular sinceramente que yo es que no lo sé es que yo creo que se metería en un problema es que ahora mismo no tiene ninguno ahora les va que te cagas no sacan prácticamente nada y están hichándose a vender para que yo es que no lo haría es que aunque fíjate lo que os voy a decir aunque la tuviera más o menos medio hecho yo no entraría en producción es que no entraría en producción ¿para qué? o sea me ahorraría todo eso para el futuro o la futura sucesora pero ahora mismo es meterte en camisa de 12 varas sin ninguna necesidad yo entonces Sergio Sergio tú piensas que vamos a ver estar todo el año sin ver ningún modelo más potente de Switch tío porque es que yo quiero pensar a ver yo como usuario quiero una ya porque es lo que dice Miguel Ángel o sea hay juegos que ya se les se les nota que no sí sí demasiado atrás o sea ya es un poco canteo es un problema que tienen que resolver de algún modo eso es lo que pasa es que claro desde el punto de vista comercial es que si es que se están echando a vender es que se están echando es más tienen problema de producción como para meterte ahora a producir un modelo nuevo y qué haces con el con el tema de de la pasta rebajas la rebajas el modelo normal para qué lo vas a rebajar de dinero si se está vendiendo qué vas a vender está a 400 euros que entraba a comprar con 400 euros no sé yo es curioso en este caso yo como usuario quiero una ya o sea una modelo un poco decente que le suban un poco de 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 CPU y tal porque es un poquito canteo lo de la pantalla también es fuerte de lo mismo pero es que yo no lo veo sinceramente yo no me lo creo y mucho menos que vaya a tener una pantalla OLED de lo que dices tú o sea no me lo creo sinceramente dale dale no que que pensando en en la pasta tío o sea es es increíble que una consola de hace cuatro años prácticamente sí cueste más cara que que una de nueva generación entre comillas como de Series S sí es curioso hostia o sea eso no ha pasado nunca o sea no ha pasado jamás espera Lázaro que está muy cerca del modelo sin disco de Playstation 5 es que está a 100 pavos no bueno 180 cuidado eh no 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 el modelo sin disco el modelo sin disco 80 pavos 80 pavos cuidado eh es muy loco es que la diferencia es muy loco no sé si lo habéis pensado es que es que es tremendo el asunto es tremendo tío y es tremendo que la peña diga no no pues me pillo la Switch o sea por 80 pavos más tienes una Play 5 o sea no tiene ningún sentido Sergio Dante se ha dado con una de las claves ellos están siguiendo una una línea comercial una línea editorial por así decirlo y un modelo 4K para televisión y eso no es su público objetivo es decir no es su guerra eso es no 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 como mucho yo lo que sí me planteo pues una cosa intermedia un modelo con un par de prestaciones mejor o con una pantalla mejor que eso sí que que lo pueden vender con con el estilo ese de tus juegos ahora se ven mejor que nunca en la pantalla esta una movida de esa con la familia típica que sale en todos sus anuncios la familia asquerosa esta que juega siempre ahí todo ay cariño nos vamos a separar pero te acuerdas de Super Mario venga vamos papá me quiero me recuerda no no ponte aquí a jugar aquí a jugar me recuerda cuando cuando se liberó Nintendo y sacó creo que era la Gameby Advance SP ¿no? se llamaba la que era con la pantalla que había un anuncio comercial que decía la segunda mejor cosa que hacer es la oscuridad ¿os acordáis? ha sido una pareja así en el anuncio y tal y decías madre mía pues es igual es como pero te estaban viendo una consola tío que era como en plan mira por lo menos ya puedes jugar sin tener un foco al lado no sé qué yo creo que ya estaba Engage ahí que era como ellos también en ese momento estaban a su bola e iban a su liga tío y a su público sí joder Engage también váyatela madre mía joder joder en fin yo creo que se ha metido resumiendo se han metido ellos solos ahí en un jardín que lógicamente habrá mogollón de gente que les pida una consola nueva pero hay mogollón de usuarios que siguen comprando la Switch y dirán pero para qué voy a hacer una consola nueva o sea tengo a estos siete locos que me piden 4K y no sé qué pero tengo a estos siete millones que me acaban de comprar una consola en 2020 es que no bueno siete millones pero para quince o yo no sé cuántos sí y para qué para jugar a sus títulos que es que hay que decirlo es que son muy buenos en eso ¿quieres jugar a Nintendo? a Mario a Zelda a Animal Crossing y todo eso pues ahora ¿juegas a esto? o no hay tu tío en un mundo en una dimensión paralela a la consola de Microsoft que hizo para Nintendo vaya tela hablando de Microsoft el tema de sus mandos que está joder macho de la marindera es que les crecen les crecen los enanos yo he de decir que me parece bueno solté una carcajada bastante grande cuando vi que el hecho de que bueno me habéis oído en bastantes programas el hecho de que el mando de Microsoft vaya con pilas que a mí me da un asco eso que te cagas y tal es debido a un acuerdo con Duracell las pilas pero qué ganas con ese acuerdo de mierda tengo que decir que el acuerdo y dura y dura el acuerdo porque yo creo que después de 360 ya es como venga hombre ya está bien apesta eso es eso es de 360 pero qué gana te lo digo de verdad además pero además Duracell que es una empresa probablemente en auge por la que yo invertiría todo lo invertible tío correcto es que si fuera si fuera Coca-Cola que ha sido un acuerdo y te están tocando las pelotas bueno es que Coca-Cola gano solo por marca es que te están Duracell pero a quién le importa Duracell o sea vamos a ver pero qué significa Duracell entonces claro yo cuando leí esto yo lo leí varias veces porque si era de coña y no no está contrastado que eso es cierto yo no sé qué firma esos acuerdos lo digo de verdad si les va no sé cómo cómo lo ve Miguel Ángel a ver dale ahí les importa a ellos Duracell Duracell tendrán un contrato por el cual meter sus pilas en todas las consolas el paquetito este inicial que te viene y les darán tanto que ya tampoco tampoco llego a entender qué necesidad tiene Microsoft de eso es ligarse a un contrato con Duracell cuando creo que es un dinero que les vaya a la vida en eso pero claro pero a vosotros nos da la sensación de cómo decirlo o sea yo cuando abrí la serie X y coges el mando con las pilas te da una sensación de viejuno de rancio sí sí pero qué es esto o sea con pilas a estas alturas de la vida es que a mí el tema de pilas se me había olvidado hace bastante tiempo sí 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 es como viejo de repente de hecho no sé tío vosotros compráis pilas aparte para el Xbox porque hace ya no solo para las consolas tío para los mandos es que yo de comprar pilas para casi todo hoy en día tío ya es algo que está un poco ya en desuso sí sí correcto es que es un poco lamentable para los mandos a distancia de las teles tío y con suerte eso es pero es que me parece lamentable no no es que encima la excusa que han dado hasta que ha saltado esto nos gusta dar opciones al jugador pero pero qué opciones es que como como ir a un hospital y decir te dejamos que te opere un cirujano que te operes tú mismo porque nos gusta dar opciones pero canciones tienen una tecnología prehistórica prácticamente sí sí es que es lamentable no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no sé yo me estuve descojonando un rato he de decir es que es bastante patético y mientras tanto Microsoft ahí un poquito por detrás pero según parece está preguntando a sus usuarios si le gustan las características del mando DualSense ojo en fin a ver Donkey Kong qué te parece por un lado tengo pila Duracell y por otro quiero hacer un DualSense qué te parece pues me parece un poco parecido al tema de las series ¿no? S y X y de todo este tema es como no tengo la consola más potente pero luego no tengo juegos para lanzarla es un poco dar dar palo de ciego que es lo que parece que está haciendo Microsoft todas formas lo del tema este bueno tú lo dijiste y es verdad el mando de Playstation 5 a mí me parece una pasada en muchos sentidos puede ser muy innovador pero también dependerá de lo que lo aprovechen las desarrolladoras en esta generación si lo aprovechan es bastante probable que el siguiente mando que saque una consola de Microsoft también tenga las características muy similares a las que tiene de Playstation 5 y yo siempre he sido un firme defensor de los mandos de Microsoft que han sido muy buenos siempre tío pero imagino que ahí yo no sé a ver estos son rumores y son un poco gilipolleces tío pero imagino que ellos también tienen que estar viendo la competencia y fijándose en ella y cuando alguien de Microsoft haya cogido un mando de Playstation 5 haya dicho hostias tío que aquí hay mucha historia aquí esto tenemos que ver qué hacemos con ello bueno eso que dice de fijarse en la competencia no lo veo yo tampoco se fijan menos en la competencia que en Nintendo tío y mira que se fijan poco no sé tío sí 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 no sé a ver que vamos a hablar yo creo que les habrá caído figuradamente un chorreo de decir joder es que el mando de PS5 os mea en la cara por decirlo es que además una de las ventajas que tenía Microsoft una de las fuerzas es que el mando era muy bueno tío que era mejor incluso que las de las consolas de Sony y de repente llega Sony y también te supera un poquito en eso pues también es otra desventaja que tienes sí 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 yo creo que bueno podría estandarizarse un poquito la tecnología del feedback áptico áptico sí y podría hacer algo más habitual pero lo que no me casa en absoluto es que Microsoft sacara un mando con botones con como los de PS5 con la misma tecnología y pilas o sea sería un engendro sí es como es como nueva Microsoft Series X es la consola más potente la consola la Xbox más potente de la historia pero la tienes que jugar en una tele en blanco y negro es como ¿para qué? sí es un poco raro es un poco raro oye yo lo último que he jugado con el mando de Series X o sea no tiene tecnología áptica pero la la ligera vibración esta que tiene en los gatillos mola mucho o sea en cosas como el Forza y tal claro claro eso molaba mucho pero no sé o sea ahí reconozco que es un poco injusto que en su día eso nadie lo destacara como algo bastante innovador y tal y ahora de repente los controles o sea la vibración áptica del DualSense es el no va más como joder estos también tenían su rollo sí pero yo creo las dos cosas a ver los que jugamos en One claro que lo disfrutamos lo que pasa es que el problema de One es que es lo de siempre o sea sí tenía los juegos third party pero first party saca de Forza y claro llega un momento en el que de tanto 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 jugar a lo mismo dejaría un momento y dices sí es que esto ya lo he visto este truco todo el rato ya lo he visto eso es verdad eso por un lado y luego por otro para mí el tema del DualSense del DualSense es un joder es un salto para mí cualitativo o sea evidentemente la mejora de One el tema de los gatitos está muy bien pero es que esto es otro rollo lógicamente es otro rollo de hecho yo no concibo que el siguiente mando de quien sea no vaya a tener eso incluso alguna cosita más sinceramente me parecería absurdo lo que pasa es que lo de siempre es lo que ha dicho antes Miguel Ángel o sea es que miente Microsoft básicamente ha estado mintiendo no es que no queremos traducciones no es que nos gusta más así no haces así porque están cogiendo está poniendo cara de políticos Sergio claro el acuerdo que tienes te tienen cogido por las pelotas los de Duracell el macho que a quien se le 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 es que habría habría que analizar ese contrato cuántos años llevan ya con filas es que es lamentable en lugar de decir mira es que tenemos este contrato es una basura pero es lo que hay no te dicen no queremos dar no sé qué es como si te digan ahora si te llegan y te dicen es que negociamos mal es que tío que hay quienes que digan Sergio que tienen que vender la película tío es que no sé pero luego se revelan las cosas y pasa lo que pasa que le dan hostias como panes pero bueno oye una cosa importante que has mencionado lo de que solo los first party utilizan lo de la vibración de los gatillos y tal cuidado con el dual sense que ya lo dijimos cuidado y no hay ni un juego que se acerque a lo que hace Astro y a alguno que tal pero pero no lo está utilizando ni Dios y como sigamos así va a quedar en una anécdota que va a ser mira el Astro que bonito y lo demás el mando no vale para nada cuidado con eso y es una pena correcto pero una cosa es una cosa y otra cosa es que el mando lo tenga joder está claro es que es así pero bueno lo que te decía de las hostias a los mandos de Microsoft le están cayendo unas cuantas también a God of War Ragnarok porque según David Jaffe el creador de la franquicia él piensa que también va a aparecer en Playstation 4 que sería un movimiento para él bastante natural por parte de de Sony y yo he de decir que estoy de acuerdo por temas comerciales claro tío es que no no podemos pensar a ver no todos pensamos con el corazoncito pero al final son cifras son números y además tenía mucho sentido que el God of War no salía siempre y 4 también tío es que tiene toda la lógica del mundo ellos tienen muchísimas consolas venderían mucho y más con lo que ha pasado que hay mucha gente que quiere Play 5 y no lo ha podido conseguir imagino que eso se irá solucionando de aquí a que salga el juego pero en cualquier caso tío y con una pandemia de por medio y demás entonces yo yo lo vería clarísimo tío que lo sacaran lo entendería perfectamente sí es lo que hay yo pienso igual Nazarín a ver lógicamente tiene sentido lo que dice Kike pero por otro lado David Jaffe hizo a ver hizo hizo una cosa guay en su día que es inventarse el God of War pero este señor que vaticina ahora que el juego tal y cual se estaba acabando el God of War de Corey Barlow hace 15 días en su canal de Twitch o sea vas a venir ahora tú a decir o sea vas a ver el futuro porque te acabas de acabar el juego ahora cabrón después de dos años venga hombre flipao que eres un flipao yo creo que quien ha visto el futuro tampoco ha dado una opinión ¿no? ha dado una opinión de que tendría sentido no ha dicho que vaya a ser así no nos la podemos tomar más seria que la tuya Kike porque este señor quiere llamar la atención si no voy y te vas toda la cara pero este hombre está muy acabado está ahí que quiere llamar la atención de cualquier manera o sea y te pones a acabarte el juego o sea un juego que le han le ha dado mil vueltas a tu saga lo ha convertido en otra cosa y te pones a jugarlo ahora y a llamar la atención ahí como que lo juegas quédate callado este que hizo el Drown 2 ¿cómo se llamaba? la basura esa este es el que hizo el Drown 2 2 Dead ¿no? sí ¿no? se te pudrían los ojos jugándolo yo creo que este fue a la misma academia de informática que el de Epic que el Cliff Leszczynski que el Leszczynski sí fueron one hit wonders tío los dos vaya tela de la cuerda de todos estos personajes que hacen una cosa potente que incluso eso es cuestionable que ellos tuviesen verdadera eso te iba a decir y no lo hiciese su equipo y los creativos alrededor de él pues sí y además que las evidencias están ahí en cuanto no ha contado con ese equipo se aleja de él o se ha venido arriba es que no ha hecho absolutamente nada esta gente es el el taconazo de Guti tío es la tijereta de McManaman en aquella final de Champions tío han hecho eso y ya está bueno porque Guti no lo hacía porque no le salía de los huevos pero lo demás sí era un poco el golpe de suerte tío el golpe de suerte lo han petado porque lo han hecho una cosa acojonante que no ha hecho nadie y bueno pero luego o sea no sé yo eso no te lo compro el Azaro Guti era un hombre de club tío de club nocturno sí de club nocturno efectivamente correcto es un poco así yo opino bastante igual a mí esta gente yo creo que a ver también te digo ellos no han dicho nada ellos están jugando ahí su partidita y ha dado su opinión y evidentemente ha corrido como la pólvora usted quiere decir que no es culpa suya oye él puede decir lo que le dé la gana estoy de acuerdo o sea es más Sony lo que ha dicho es que a no ser que se vaya a usar básicamente el disco duro o sea además a lo bestia de su consola el resto de los juegos en un principio first party van a salir las dos cosas lógicas pero si es que yo también digo lo mismo es como con Horizon que la gente está diciendo no es que va a salir en Play 5 si es que Horizon God of War tiene unos gráficos que te cagas si salen el año que este año en un principio con que mejoren un poco el apartado gráfico el apartado visual que ya era la hostia ya nos vamos a dar todos por satisfecho luego ya dentro de tres o cuatro años cuando salga exclusivo con tal entonces ya será otra película pero yo no no sé yo no pongo el que tiene el cielo y es que yo lo entiendo hay cien y pico millones de consolas mientras que de la otra hay tres o cuatro qué vas a hacer con los costes de desarrollo que tiene pues lógico y después de haberme jugado Miles Morales hace cuatro días la diferencia visual y técnica y tal yo creo que ya es bueno se nota se nota a ver es que claro en Play 4 era muy 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 bueno entonces lógicamente está jugando yo estoy jugando a 60 frames por segundo con ray tracing hostia se nota se nota mucho pero claro yo qué sé también a ver lo que lo que seguramente nos comeremos en la versión de Play 4 pues es eso es el huequecito por el que me meto mientras carga la parte de después y no sé qué y que eso en Play 5 no va a ocurrir pero yo qué sé es que es que o sea te pones God of War ahora en Play 5 que se ve también a 60 fotogramas por segundo y pasa por un juego de nueva generación sin problema perfectamente ese es el rollo perfectamente yo creo que es algo que habéis acertado al decirlo antes es que si va a salir en 2021 tiene que salir en PS4 sí o sí claro y también por la situación que estamos ahora que no hay un parque de PS5 que se pueda instalar y que se pueda lanzar ahí un exclusivo sin problema o sea vamos y en ese sentido Jaffe pues tampoco ha ido a tiro hecho ha dicho el sol va a salir mañana pues ya está pues muy bien un tío que es muy fácil trolearle que es muy fácil pincharle en Twitter y que salte hombre es que no me extraña o sea hay hay tantas cosas malas que decir tío que este tío hizo Twisted Metal sí vaya tela el juego que mejor ha envejecido de la historia de los videojuegos sí bueno porque ya era una mierda cuando salió y sigue siendo una mierda ahora no ha cambiado en absoluto si lo juegas ahora tío vomitas igual pero no no vomitas mucho más tío mucho más es increíble yo lo que no entiendo es como triunfó tanto en Estados Unidos o sea yo sé que en Estados Unidos la cultura del motor es otro nivel es otra cosa pero de ahí a que una puta mierda con ruedas se convierta en un en un superventas esto que mierda es tío es que a ti le gusta mucho el rollito de psicópata carismático todo esto el rollito de de villazo a ver le molan las armas le molan las armas y le molan los coches pues ya está hay que pensar mucho más ya está listo despachado como vamos a despachar por cierto y no voy a empezar yo los nuevos videos de gameplay que se han visto ay mamá y vamos a empezar con con The Medium a ver que te mola bastante Aureal dale al tema que te parece el nuevo video de 14 minutos más o menos de The Medium tengo tengo sentimientos encontrados ahí o sea me gusta mucho la ambientación me llama la atención pero hay cosas que por ejemplo no sabe ni cómo defenderlo veo muy bien la secuencia muy resultona pero luego cuando se está moviendo a la protagonista me parecía que estaba jugando a un Siberia totalmente Siberia correcto el mejor es Simil como si fuese desfilando a la tía y luego hay cosas que digo pero luego el zapato ahí rotando en la pantalla para decir madre de dios mira me va a tocar las narices de este juego tío porque yo en su momento dije que me llamaba y es verdad que esta temática tanto a mí como a ti Sergio nos gusta y eso tío pero me va a tocar darle la razón a Lázaro cuanto más veo más me temo que me va a tocar darle la razón y eso lo odio tío pero al final va a tener razón a ver se te va a parecer la manca la niña manca esa tío en tu sueño ya verás qué horror yo solo voy a romper una lanza a su favor es en el sentido de que se le han puesto encima el desambenito de juego en esgen tiene que darlo todo tal y el estudio es un estudio más bien modesto y bueno llegará hasta donde pueda llegar la gente del estudio no ha dormido desde que se retrasó jalo tío es que están ahí dándole y la última cosa que no me ha convencido nada en lo de la pantalla dual hay un momento a ver sí una cosa súper cutre que es cuando como se llama salir del cuerpo o algo así que la pantalla de arriba que es en el mundo real la tía se queda así cabizbaja y deja la pantalla así con la tía tiesa eso es digo pero esto qué es tío es un horror tío es lamentable qué utilidad tiene está súper cutre la tía y Roque que le falta la Z saliendo se falta ahí el lavabo colgando la pompita del anime de la nariz y digo pero qué me aporta esto madre mía sí correcto a ver cómo solventan eso pues malamente yo no esperaba tampoco que fuese tío yo que sé la otra maravilla del mundo pero cuanto más lo veo más miedo me da tío sí pero miedo de verdad miedo psicológico terror 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 sí yo mira me voy a despachar a gusto la verdad porque tengo bastante ganas más hay un hay un correcto déjame meter con todo hay un oyente que me preguntó oye qué opinas de medium 2 porque cada vez que lo veo me parece peor yo estoy totalmente de acuerdo o sea para empezar pero eso es problema del oyente que deje de verlo tío y ya está igual que nosotros no a ver para empezar yo creo que estamos todos de acuerdo en que el gameplay está elegido como el culo o sea yo no puedo comprender o sea la primera secuencia que se ve está de los 14 minutos ves un puto zapato mal hecho en pantalla un minuto pero quita ese puto zapato de ahí pero quita el zapato de ahí por el amor de dios eso es porque tiene un acuerdo con Duracell tío con camper tío está ahí es lamentable que además por cierto hablando de camper y de campear o sea habéis visto cuando corre la chica que es la peor animación que he visto en la historia de los videojuegos es que la animación tela en breve vamos a hablar de los juegos más decepcionantes que nos han parecido no sé qué esto va a ser la mierda más decepcionante de la historia con diferencia o sea esto es una mierda o sea es que yo me puse el vídeo de gameplay o sea yo lo digo como lo siento me puse el vídeo de gameplay y aguanté tres minutos lo tuve que quitar porque me está dando pena de verdad o sea me está dando una pena no lazaro es lo contrario a lo de cyberpunk te han enseñado ya el zapato te han enseñado las animaciones que más que si te decepcionas eres gilipollas tú todo lo que te enseñen después de eso es bueno no te puedes decepcionar cabrón entonces es tu problema a ver decepción a mí no me va a decepcionar porque yo esperaba exactamente lo que han enseñado una basura o sea yo sabía que iba a ser una mierda indie muy mierda o sea es que es el Parasite Eve es que es un juego de play 2 ojalá eso es yo vi es que lo que a mí la sensación que me dio era un juego de play 3 desde el punto de vista técnico que estamos hablando de series X pero ojo es que estamos hablando de Bloober Team que a ver que Bloober Team acaba de sacar antes de ayer el Observer además la versión esta Redux para play 5 y series X que es buenísimo ese juego te lo digo de verdad es buenísimo claro yo tenía más o menos esperanzas por eso de decir joder esta gente a ver te da lo que da pero se te caran mal los pies pero Sergio es que ni play 3 ni nada aunque diga vale técnicamente flojete tampoco esperas en este tipo de juegos que sean un puntazo gráfico pero es que lo que ves tío en todo este gameplay es que no mola tío es que no mola y dices joder o lo han elegido fatal o dices tío es que no me llaman nada y gustan este tipo de juegos correcto es que yo a ver yo estoy haciendo todo lo posible porque me guste pero es que incluso he de decir que Scorn tiene mejor pinta bastante mejor pinta y ya Tormentor no te digo nada porque se conecta a Bruno y me mete dos hostias pero vamos madre mía tío correcto pero lo que ha dicho Miguel Ángel yo es que lo estaba viendo y a mi chica le dije oye mira esta secuencia se queda mirando cuando está el split screen que está el muñeco ahí que se queda apoyado cuando pasa de realidad y se queda dije pero como os acordáis a mí me viene a la cabeza Mario Kart de Super Nintendo te viene a la cabeza de verdad Super Mario Kart viendo el de medio un tío tú te mantienes COVID cabrón y no te das cuenta reconoce madre mía tío coño es que no entendía nada aparte los puzzles que se ven son más peregrinos y más burdos es un puzzle de 2004 parece un juego antiguo pero no en el buen sentido de la palabra a ver también es verdad que les honra tener una mierda y enseñarla no como CD Projekt Red con Cyberpunk eso te ha sonado super raro Lázaro pero muy raro muy raro muy de tormentor tío chavales que nos estáis escuchando no enseñéis vuestras mierdas a nadie vale eso es algo privado eso es vuestro en fin que los de Cyberpunk tenían una puta mierda y no la enseñaron para venderla eso es verdad y esta gente por lo menos tiene más mérito que coño tiene más mérito ser un equipo así pequeñito indie y tal y hacer un juego así que hacerlo de Cyberpunk aunque a mí me parezca una mierda también el medio oeste que es así es así me parece una puta mierda pero tiene mérito haberlo enseñado un juego de miedo es una basura o tiene pinta de serlo se regocija ahí como joder sí pero es que además lo más triste es que a nosotros que es que somos público objetivo es que Aureal Donkey Kong y yo somos público ultra objetivo de esto porque es que encima lo viejuno nos gusta lo clásico nos gusta lo Resident Evil a mí me das un coberón y tal cual y me lo como con patatas pero claro ves esto y dices madre mía es que tiene una pinta vieja mal o sea mal de rancio de asco de tener sida o sea es un poco asqueroso tiene pinta de la típica copia de Resident Evil que hacía una compañía peregrina de sí Big Tokai correcto sí un rollo así o una compañía de estas así francesa así perdida que de repente Yaleco 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 hacía buenos juegos joder y a uno no tan buenos el Operation Logic correcto ojo y me viene a la cabeza Carrier de Yaleco de Dreamcast que a mí incluso me gustó cierto pero claro era ponzoña pero a mí me gustó en fin que tiene muy mala pinta yo quería que os diga o sea tiene una pinta bastante mala yo me gustaría decir otra cosa de verdad a mí también aunque eso sea por llevar la pantalla a Lázaro me gustaría decir otra cosa tío pero no puedo decir nada tío y yo ya os digo que no pude ver más de 3-4 minutos tío no aguanté el tedio el zapato cuando se pone a correr así y ya está madre mía creo que ellos tengan un proyectito una cosa maja dijeron tenemos esto pantalla partida lo sacaremos lo estamos haciendo poquito a poco y Microsoft dijo no 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 esto tiene que ser buque insignia de Series X y venga daos vidilla y sacad el logo como sea y estarán ahora bastante a nivel de software salvo por la compra de Bethesda esta generación es un desastre total y absoluto para Microsoft o sea a nivel de software es desastroso tío pero te refieres espera te refieres a es que no sé si te refieres a la que ya ha pasado que ha sido no 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 a la nueva o sea han estrenado una generación sin juegos exclusivos sin ningún juego que solo se pueda jugar en su consola o sea que todo lo que sale en la consola o lo juegas en otra consola o lo juegas en PC y sin y sin sin vista de que mejore o sea no hay nada en condiciones que vaya a salir de aquí a 6 meses ah no te iba a decir perfect dark pero claro a 6 meses precisamente perfect dark cuando salga habrán pasado 3 años con lo que se vio el otro día todavía faltan 3 años o sea que es un desastre tío y mira que la consola mola y que tiene cosas que están guay que el game pass por mucho que me joda admitirlo me parece una idea de puta madre porque por un euro estoy jugando ahí a cositas pero tío o sea es un puto desastre es como si si de repente saca nintendo una switch nueva y lo único que tiene son los índices esos de 1.99 que hay en la de shop sabes que dices para que coño me voy a comprar una consola nueva que la van a vender por 500 euros además estos cabrones para jugar a un juego de móvil adaptado a switch sabes es que esto es igual tío yo lo estaba viendo y se me cayó la mano a los pies porque es que no tiene ningún sentido tío es que insisto y lo digo de verdad score tiene bastante mejor pinta de verdad mira que es asqueroso ese juego no pero de verdad sí yo compro muchísimo que a mí yo muchísimo no pero compro yo compro de primera compro pero claro también compraba de medium y ahora ya no compro yo ahora estaría si estuviera ahí en Wall Street estaría vendiendo acciones como un desesperado tirándolo ahí por lo suelo o sea también estaría tirándolas para CD Projekt hostia o sea yo me estoy quejando pero tengo que decir que el otro día estuve jugando al Gears 5 a 120 hercios y se me caían los ojos de o sea se me caían las lágrimas de alegría auténtica o sea era acojonante como se ve eso es flipante es flipante es un espectáculo pero la opinión de Lazaro no vale nada tío luego lo prendrá de medium el año que viene acordaos en el top 10 el segundo de medium tío porque se puede meter todos los juegos yo nunca he dicho no hombre yo nunca he dicho que Gears no sea bueno Sergio en exclusiva te digo el top 10 del año que viene de Lazaro el primero es Fortnite el segundo de medium tío no te quepa duda joder Fortnite lo juega por mis sobrinos y yo Gears nunca he dicho que no me gustara ya 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 yo estoy con Lazaro a mí el Gears me gusta me parece buen juego pues le han dado hostias por el mundo abierto para verse que es muy bueno el día que vengas a por tu consola te lo voy a poner a 120 hercios tío vas a flipar es acojonante en serio he jugado al crisol de Destiny a 120 he jugado al Dirt 5 a 120 pero con lo del Gears tío nada es flipante muy bien creo que esto ya lo he dicho pero lo digo otra vez por si acaso si lo has dicho 27 veces es probable da igual a ver el King of Fighters que eso es muy tuyo que bien no se ha visto prácticamente nada no se ha visto una mierda pero que te parece así línea estética y la noticia en sí se lo han llevado un poquito a Samurai Shodown se han llevado ahí un poco al rollo a ver te hay que decirlo que el diseño de los personajes en King of Fighters 14 un poquito un poquito raro un poquito rarete esas animaciones hechas a mano ahí y eso que a mí me parecía buen juego pero hostia sí sí es un juego estéticamente lo peor es la estética en mi opinión a ver después de de haber pasado un poco por encima del 13 el 12 que cambiaron o sea que visualmente son lo mejor que ha hecho SNK pero que cambiaron tanto el juego y cambiaron tanto los movimientos de los personajes que se quedaba un poquillo ahí el 14 me pareció lo mejor después de yo que sé de King of Fighters 2003 o de los gordos de la saga era un regreso ahí por todo lo alto pero si es verdad que visualmente esas animaciones así como muy rápidas y echas ahí un poquito a mano que parece un juego de yo que sé aquella fiebre en los tiempos de Dreamcast o de yo que sé de Play 2 que sacan recreativas de Play 2 te iba a decir de Play 2 que imitaban a Dead or Alive cada mes salía un Dead or Alive nuevo pues esas animaciones así un poco guarrotas pero ahora el 15 tiene pinta de han cogido un poquito de Samurai Shodown es un poco más dibujo animado le han dado ese rollo que han visto que a la gente le ha molado le ha gustado sí he visto una comparativa de hecho de movimientos que salen del 15 con movimientos del 14 y tiene muy buena pinta pero bueno ya veremos yo confío confío en que SNK recapacite tío y lo saquen en exclusiva para su flamante nueva consola no sabemos nada de eso todavía no sabemos nada no se sabe nada macho no está bueno una cara de The Medium también a la consola esa hostia no me digas tío sí a ver seguro que va a ser una mierda retro sí o sea una consola nueva no van a hacer está claro que no pero yo que sé no sé no sé qué harán yo sigo teniendo esperanzas en retro con juegos con consola o sea que sea una Neo Geo Mini pero abierta es decir que saquen pues eso el COF 15 3D para esta y el 2D imaginaos para la otra una cosa así yo sigo confiando en eso luego te llevas las resecciones que te llevas tío correcto tú sigas correcto yo suscribo todo lo que ha dicho Lazard en cuanto al COF 15 o sea evidentemente te quedas con ganas de ver un round sí por lo menos que debe ser claro un round pero por lo menos el rediseño de personajes y tal me ha gustado bastante es decir o sea ve un salto bastante notorio en comparación con el otro es bonito a mi me gustó mucho pero es cierto lo que tú dices a mi la estética no me terminó de convencer las animaciones menos todavía sí es un poco es como genérico barato sí 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 un juego muy muy estándar parecía los juegos un poco caca de Data East es un poco el rollo de o sea tú elegías un personaje de los nuevos en el King of Fighters 14 contra otro personaje de los nuevos y decías qué mierda es esta o sea no tenía ningún sentido el movimiento especial de no sé qué de las animaciones era una basura pero claro si ponías aquí o ahí y tal decías coño está guay es un King of Fighters pero ponías a otro personaje y se iba a la mierda el rollo entonces bueno si mantienen un poco el espíritu ese de Samurai Shodown le dan un poquito de peso a los personajes un poquito de contundencia que es que eran como muy ligeritos en el 14 yo creo que puede ser muy guay suscribimos tú Miguel Ángel suscribes esto te la suda me llamó la atención pero de mí bueno que tampoco es importante para King of Fighters pero cuando querían hacer los especiales y todo esto lo pedían a los personajes un poquito faltos de expresividad pero bueno sí es que es eso que era una cosa que se notaba bastante en el 14 y que iban a potenciar un poquito en este y además las primeras impresiones decían que sí que lo habían mejorado mucho pero parece que no pero pero así me llamó la atención sí lo han mejorado un poco mucho tampoco un poco mejor presupuesto es el que es y da para lo que da sí claro ese es el tema sí sí y tú Quique supongo que igual más o menos en la línea lo mismo sí bueno bueno pues oye con esto terminamos la actualidad que no está mal qué maravilla ahorita y media de programa ya y ahora vamos al solomillo que nos va joder macho se está regocijando ahí Miguel Ángel igual que yo como los cerdos ahí en el barro macho súper a gusto en esto cómo nos gusta ahí el ventajismo y el crítico soy gente cruel tío Lázaro y yo somos conformistas verdad nos da igual una que otra no nos importa a mí me pones me pones un medium ahí para pasarme la vida jugando solo a eso tío y yo me conformo yo no me suicido 20 veces o sea aquí castellano me da el tacón que bien madre mía eso es pues oye lo vamos a dedicar y he de decir que esto se me se me ocurrió lógicamente hacer un solomillo con los juegos decepcionantes a colación de Cyberpunk lógicamente pero cuando vi de medium dije joder hay que hacerlo claramente hay que hacerlo juegos decepcionantes en general es decir no vamos a ir hasta incluso la era de los 8 bits de las máquinas recreativas y demás y yo he de decir antes de empezar a dar ahí palos ahí sin sentido además que es lo que más nos gusta que no sé muy bien si es cierto o no a lo mejor es por el tema de memoria pero yo cuanto más hacia atrás me voy menos decepciones me he llevado y cuanto más reciente más todavía es decir me cuesta más encontrar decepciones en el pasado que en el presente pero no sé si es real o no yo creo que sí pero bueno yo creo que es tan sencillo como que en el pasado las limitaciones eran implícitas es decir un juego te podía ofrecer una serie de cosas juego de lucha tenía que tener una serie de características un beat de map una de acción otras y tenía un margen del que no se podía salir mucho por tanto la decepción era menor pero a medida que han pasado las generaciones y ha subido más todas las prestaciones y al mismo tiempo el marketing y todo pues también ha subido más las promesas vacías y la felicidad engañosa y claro es que hay que tener en cuenta que tú antes tío cuando éramos chavales comprarse el juego por la carátula o por la foto de taso porque hayas visto una revista en un momento puntual y era llevar viendo vídeos antes de que sale el juego que pasa que lo has jugado ya 18 veces tío entonces claro cuando te llega y no es lo que esperas cambia mucho la historia si no lo compras por la carátula y por la foto de comodores amiga que tenía detrás de la caja y luego denuncian a los de cyberpunk tío es que no hay justicia en este mundo joder ya claro era la única era una excepción gustosa es decir tú sabías que no tenía nada que ver con la carátula y entrabas en ese juego si era como que tú lo asumías o sea es como el doble dragón de AMSA CPC decías esto no va a ser la máquina ni de coña o sea va a ser una basura y luego no era tan basura como tú te hayas imaginado con lo cual nunca te decepcionabas sabías que iba a ser una mierda no había fallo ahí pues mira empezando por ahí el primero que se me vino a la cabeza y a lo mejor no es claro es lo de siempre comparaba recreativas con en mi caso con Spectrum y luego pasaba lo que pasaba pero una de las primeras que me llevé fue más allá de Gauntlet por cierto pero Gauntlet yo no la vi en recreativa la vi directamente en Spectrum y me pareció eso horroroso o sea además tenía un sonido a menos en mi cabeza le recuerdo bueno bueno que era insoportable hasta el punto de que tenía que bajar la tele porque era insoportable pero el que el primero que dije esto es una basura fue el double dragon precisamente a mí me encantaba el double dragon jugaba con bastante su idea a la recreativa llegué a la versión de Spectrum y dije esto es una mierda pero es una mierda pero de muchísimo cuidado que no sé si tú le jugaste en su día a Kike Donkey Kong al double dragon de Spectrum o no se ha quedado frito Kike me parece ha vuelto se ha quedado pero frito del todo frito frito de dormido no sé qué ha pasado no 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 se ha quedado ahí le he pegado el COVID tío por la webcam correcto no double dragon de Spectrum ¿tú le jugaste en Spectrum o no? no tío no yo le jugué en NES y en Master System que además eran dos versiones muy buenas tío todo el mundo habla de la NES que la verdad es que es fantástica tío pero la de Master System también está bastante bien pero no en Spectrum no lo jugué tío es que era una pedazo de full de escándalo pero sí 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 es que es así es una de las primeras a ver la primera que se te viene a la cabeza a ti Aureal pues mira precisamente me acuerdo del bluff que nos quisieron colar con Rise of the Robber joder es que le tenía madre mía ahí ahí sí que parece que echaron un vistazo al futuro y dijeron mira mira las cosas que se promocionan en 2020 superinteligencia artificial gráficos 3D que los hicieron ahí con AutoCAD fue ahí pre-renders ahí de mierda tío asqueroso y dijeron pues vamos a promocionar todo esto y vamos a decir que va a ser pues una revolución una cosa de y luego salió lo que salió fue la revolución del marketing tío a ver no es que picásemos pero nos dejamos llevar todos porque claro te ponían las pantallas las imágenes con los renders que no tenían nada que ver con el in-game y ahí te decían bueno esto va a ser la polla y esa fue ahí nos la colaron bastante bien con ese que horror yo voy a enlazar con eso Sergio si te parece tío para mí tío una de las grandes Eternal Champions tío yo no no sé por qué oscuro motivo tío en las revistas de la época o al menos la que yo compraba le pusieron eso es porque no compraba superjuegos tío no yo creo que no superjuegos también yo creo que no sé quién lo analizó pero sí yo creo que lo pusieron bien lo equiparaban a Mortal Kombat y a Street Fighter 2 en su momento igualito tío y tal igualito ponían las capturas y tal y yo iluso de mí fui y me lo compré tío y bueno dije hostia puta chaval me he metido un golazo aquí pero vamos un golazo bueno pero una basura ese es un juego sí suscribo todo lo que acaba de decir Kike además todo es que en aquel entonces yo creo que la prensa tampoco es por cargar las tintas pero ahora yo creo que era demasiado benévola quiero pensar pensando bien antes de que yo entrara o sea es decir cuando entré pues pasa lo que pasa y te das cuenta de muchas cosas cuando entré ya mejoró claro empeoró más todavía el asunto no quiere decir que cuando estás fuera no sabes lo que pasa cuando entras ya sabes lo que no el caso es que claro que tenías para informarte antes de tener pues eso acción acceso a copión y esas cosas pues tenías revistas y poco más y claro las revistas que tenías pantallas Eternal Champions justamente lucía que te cagas sí pantalla estática era precioso veías el tamaño de los personajes los fondos y todo y luego claro te dabas con la realidad que era una auténtica basura de hecho para mí es una de las mayores decepciones yo creo que es top 10 de la historia o sea fue una auténtica mierda pero de mucho cuidado porque además se lo vendían o sea corregidme si me equivoco pero decían que era una especie de jugabilidad tipo Street Fighter con luego con fatalities de Mortal Kombat eso es todo lo bueno del género y luego te ponías a jugar y decías esto es una puta cagada esto es una mierda o sea estos son los hijos de puta me han engañado todos o sea absolutamente todos no sé era un poquito era muy muy burdo sí me cuesta defenderlo porque tienen bueno el control es horrible para empezar le tengo cariño y también la versión de Mega CD que metieron ahí unas secuencias hostias las cine kills madre mía madre mía qué horror era malo eres un sinvergüenza mira Ángel o sea madre mía te vas a meter ahora te vas a meter ahora contra los juegos del mundo y me defiendes el Eternal Champions que le tiene cariño dice el hijo de puta madre mía le tengo cariño y me unas ponzoñas interesantes éramos jóvenes Sergio no sabíamos lo que hacíamos tío joder macho no sé pero defender el Eternal Champions es jodido pero que te gustaba exactamente es que para empezar el diseño de personajes era absolutamente lamentable y los movimientos especiales eran pero no un chiste pero vamos es que yo no recuerdo el nombre de ninguno os acordáis de algún nombre de alguna de esas yo me acuerdo que eran muy carismáticos todos tío y sobre todo muy coaccionados un fake jacks de Mortal Kombat joder había un señor como con gabardina eso es un tritón había una especie de tritón tío así que de Atlántida no sé qué ponía es que además en revista que no voy a nombrar te ponían todas las biografías ahí súper guapas tío eso es el señor de Atlántida no sé qué y tú decías hostia con 10 años qué cosa la anchura qué épico qué guay con el señor de Atlántida tío por dónde le metía el cliente este que lleva madre de dios correcto pues mira siguiendo con el tema de la lucha y esto a lo mejor ya a lo mejor genera diversas opiniones pero yo voy a decir que Mortal Kombat 3 me parece evidentemente a otro nivel pero me decepcionó la recreativa pero mucho el tema de correr el tema de tal me pareció un poco el tema de correr y los combos que le metieron los chain combos que tenía con los botones era un poco la gracia del juego realmente sí pero es que era muy malo parecía ultra como decirlo igual que en Killer Instinct era como fluido tenías esa sensación aquí era como un poco burdo como demasiado no te creas tenía su gracia tenía su cosita no era no era el Mortal Kombat de ahora que tienen bastante más curro los combos Mortal Kombat es una saga curiosa tío porque es mítica y todo lo que queráis pero tanto el 3 como dice Sergio y el 4 tienen muchos detectores hostia bueno yo tengo que si vamos a hablar de Mortal Kombat el primero en mi lista de decepciones Special Forces no no que va aquello no era una decepción porque sabías que era una basura antes de que saliera no el primer Mortal Kombat en Super Nintendo por el tema por el tema de hemos hecho los personajes demasiado grandes y saltas de un extremo al otro de la pantalla y saltas por encima del enemigo en que puta cabeza cabe hacer un juego que de repente te das cuenta de que los sprites con la resolución de Super Nintendo son más grandes de lo que deberían y y no se juega como a la recreativa ni de coña porque porque no porque las dimensiones las proporciones de los personajes y el escenario no coinciden o sea vamos a ver o sea y encima dice bueno te queda la sangre una leche no hay sangre no hay sangre no hay fatalities o sea pero que mierda es esa pero ya no solo o sea era un poco como una falta de respeto en plan este juego claro claro o sea para mi que me gustan los juegos de lucha pues era como este juego lo van a comprar por la violencia no se juega igual jefe me da igual sácalo era muy bonito porque los sprites eran iguales que los de la recreativa era súper fluida es que la versión de Megadrive también tela ojo que cada uno tenía la versión de Megadrive se jugaba mucho más parecido que a la recreativa o sea como a la recreativa que la de Super Nintendo pero ya sé con Lazaro Sergio pero de lejos no me extraña sí sí y tenía el tema sangre con el truco y tal pero ojo de la paleta de colores lamentable el sonido era patético pero ahí pero ahí no había decepción porque era Megadrive y de Megadrive sonaba como una mierda y tenía siete colores y medio y eso no podía decepcionar a nadie porque era lo que había en ese caso sí vale visto de ese punto de vista en cuanto a decepción y tal sí pero oye que nos estamos yendo que había cosas peores también es verdad que Mortal Kombat 2 en Super Nintendo es una obra maestra o sea es igual que la máquina es acojonante pero es que Megadrive también era muy bueno pero ya lo solucionaron pero es que lo de Luna no tiene ningún sentido o sea hicieron es como si si de repente toma te vendemos un juego que es un slideshow ahí son fotos de la recreativa que dices sí sí tiene la misma pinta de la recreativa pero no es juego o sea no estoy jugando una mierda estos son fotos nada más el Mortal Kombat de Megadrive era buenísimo también yo creo que cualquiera cualquiera de las versiones que hicieron de Mortal Kombat 2 eran la leche pero bueno correcto pero bueno que no vamos Special Forces que tenéis que decir de esa pedazo de mugre o sea yo creo que es de los peores juegos de PSX sinceramente era peor que Mythologies y ya te jode mira ves ahí estoy contigo Miguel Ángel tío soy un defensor a ultranza de Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero me molaba un huevo y eso que el control es horrible no pero bueno era un juego de acción con un control de juego de lucha era una combinación rara y a mí me gustaba a mí me gustaba tengo que decir que me molaba y ya está bien bien bueno a ver yo por seguir un poco dar un poco de coherencia a esto que no tiene ninguno y vamos a estar aquí hasta mañana un presiento siguiendo con PS1 tío diré que para mí una de las mayores decepciones que no es un juego es Playstation Classics tío sí sí para mí tío lo que hizo Sony ahí con el legado de Playstation no se ajusta a lo que fue la consola ni lo que... caja rápida hizo caja rápida con el mínimo esfuerzo tío totalmente aunque incluyó el gran Twisted Metal este que le gusta tanto a Lázaro que cabrones tío tiene los juegos de meter eso que era el Jumping Flash ese que bueno por lo menos tal pero que había o sea había unas mierdas tío pero es que ya no se lo des es que era muy random o sea te metían el Persona que dice joder que bien o sea como decirlo que detalle que ha metido esto pero luego tenías auténticas mierdas por ahí lanzando que además lo más curioso de todo es que no había metido mano al código o sea recuerdo que ese juego era era la ley del mínimo esfuerzo total en todos los sentidos no solo en la selección en todo tío sí sí era un poco es un poco trampa lo que has hecho pero bueno me vale si era una consiente me lo vale a tontorron sí a mí me pareció bastante patético lo que comentando del Mythologies por entonces desde la claim hicieron la jugada de sacar varios juegos con el control de Mortal Kombat pero que no eran sacaron el Mythologies y veo que también sacaron otro que fue una decisión gorda si es que esperabas algo pero el Batman Forever que sacaron tremenda ponzoña que decían pero tremenda pero este es el que este es el que salió en recreativa primero que era de Midway que lo hizo la recreativa la recreativa era una basura igual era una basura claro es que en comparación pero el rollo es que tenías la recreativa esa que si los gráficos yo que sé que eran como digitalizados y tal como Mortal Kombat y tenías el el Batman Vuelve de Konami en Super Nintendo que a nivel jugable a nivel visual a nivel todo le daba ochocientas mil millones de patadas y había salido como tres años antes entonces decías pero esto que mierda es esta tronco que mierda es esta pero era Konami ya hombre claro es que era alucinante porque tenías movimientos que eran agáchate y pulsa para hacer un gancho que eres exactamente Mortal Kombat Mortal Kombat es que era un descaro o eran unas basuras absolutas si si es una pedaza de mierda que te cagas si si a ver por ser un poco más polémico decepciones venga Resident Evil 3 yo sé que hay muchos tal creo que lo he dicho en algún programa pero yo he de confesar que Resident Evil 3 me pareció a ver no digo una mierda pero me pareció bastante mal contigo a muerte pero totalmente o sea después del 1 pasabas al 2 que era la polla pero la polla y de repente te vendían el 3 que decías pero que es esto o sea que ha pasado aquí o sea se han inventado el tema del Nemesis por aquí es que si tú quitas de ese juego a Nemesis se te queda en una mierda de juego parece una beta es un juego sin terminar de pasearte por ahí y ya está correcto es basura tú quitas a Nemesis que me parece una idea cojonuda teniendo en cuenta las circunstancias el diseño el diseño más así en plan Clivar que él moraba tío sí vaya tela no sé a mí me pareció una de las mayores decepciones de PSX pero con diferencia en cuanto a decepción real en cuanto a decepción real no que el juego fuera tan malo era un juego pues que estaba bien pero en comparación con el 2 claro sabes que estabas ahí en una curva ascendente de calidad loquísima y de repente encuentras eso y lo juegas ahí como medio sonriendo y con una lágrima en la mejilla yo por seguir con la temática diré que en decepciones tío la listilla que me hubiera hecho yo Resident Evil 5 y 6 están los dos los dos uno detrás del otro el 6 es muy divertido a ver reconojo a ver el 5 me gustó reconojo que hay gente que lo defiende que gustan pero a mí tanto el 5 como el 6 después de haber jugado al 4 tío me pareció una pedazo de mierda a los dos tío es que además no les pillé la gracia a nada tío a ver el 6 el 6 tenías que cogerlo como como si fuera una coña o sea es que era una coña continua o sea tiene unas escenas super locas tío se ve una cena en la nieve que salía deslizándote sobre no sé qué mierda sobre un tronco yo no sé qué mierda es mientras mataba zombies tirándote por una rampa ahí en medio de la nieve o sea era todo como parecía James Bond sí bueno James Bond James Bond borracho o sea era una cosa super loca o sea el 6 guay ¿no? el 7 mierda Lázaro bien vamos por ahí te voy pillando no o sea si tú crees que le gusta Lázaro ya está diciendo no cuidado yo no he dicho yo no he dicho que el 7 sea mierda he dicho que a mí no me mola porque me da me cago he dicho que me cago eso es otra cosa pero el 6 no era un Resident Evil ni mucho menos pero un juego de acción loco pero muy loco de fantasmadas y de locuras y de absurdo total divertido y se podía jugar en cooperativo sí era divertidísimo y el 5 también se podía a mí es que el 5 le salvaba porque gráficamente era la hostia cuando salió sí era bonito lo siento mucho el 5 cuando salió era la hostia sí sí comparado con el 4 no pero vamos más friki yo me voy a un lado más friki siguiendo con play ¿os acordáis de un juego que se llamaba Rapid Racer de lanchas que lo vendió Sony como si fuera una especie de Wave Race Killer que iba a tener gráficos de no sé qué y luego salía y decías que parecía que estabas corriendo en lanchas sobre asfalto de colores con una inercia horrorosa el único reclamo que tenía ese juego era la banda sonora de Apollo 440 eso es era lo único bueno y era un poco pesada esa canción eso pero que lo vendieron como si fuera el Nova más en cuanto a físicas el Nova más en cuanto a tal y luego ya decías pero que es esta pedazo de magra sí era un poco el ejemplo marketing Sony UK que era el ejemplo negativo de lo que hacía Sony Londres con algunas cositas a nivel marketing que ponían ahí toda la pasta en mierdas muy grandes pero muy grandes carrera rápida decían los de los de Apollo 440 en serio carrera rápida en fin basura basura grande basura grande yo tengo mi mayor decepción en PSX a ver esto es muy freaky pero bueno yo sé así o sea yo me compré una Saturn para jugar a King of Fighters 95 me compré una Neo Geo para jugar a King of Fighters 95 y yo creo que eso vino precisamente porque la primera versión que tuve fue la de Playstation y era una mierda increíble o sea era una soberana mierda que era un poco el caso de Mortal Kombat era gráficamente era muy parecido pero te ponías a jugar y era como si estuvieras jugando a otro juego que eran la detección de golpes era otra cosa los saltos tenían otra inercia las animaciones eran más despacio más rápido o sea era recortado todo o sea era como si alguien hubiera hecho un guiñol con capturas del juego y se enfrentasen así los dos personajes como cogidos por un palo o sea era una basura era increíble era lamentable menuda decepción tío o sea yo lo puse en casa y me quería morir un horror correcto pero bueno para morirse mira yo me voy a ir ahora a Nintendo 64 que ahí había ponzoña pero para dar y tomar pero no voy a decir todas sino todo o sea en plan decepción lo que he dicho alguna vez es decir el Blues Brothers S2000 era una mierda pero todos sabíamos que iba a ser una mierda de Titus la mierda que salga siempre la mierda de siempre correcto pero yo por ejemplo era de los pocos que tuve bastantes esperanzas puestas en Daikatana o Daikastaña como le bautizó nuestro querido Bruno que era lo vendieron como shooter exclusivo de 64 iba pues eso la primera potencia de la consola John Romero ahí de Doom dándolo todo detrás y el juego era una pedazo de mierda de principio a fin pero es que era hasta injugable o sea ya no es que fuera gráficamente absolutamente vergonzoso es que no tenía no tenía ni piel ni cabeza eso no tenía coherencia nada en el juego ni lo que veías en pantalla ni el desarrollo ni el diseño de niveles era un potaje de basura un horror un horror es que era era un ninja que estaba ahí al principio me acuerdo de la escena que era cultrísima por cierto ahí con la katana un ninja y de repente ves un ninja ahí con la katana o no sé qué un samurái y de repente vas pegando tiros pero que es esto o sea pero era un samurái un ninja o algo así y de repente va ahí con armas futuristas pegando tiros pero que no tiene ningún puto sentido esto o sea esto esto yo tengo en la mente un enemigo que era como un cangrejo gigante o algo así o sea es que no tiene ni piel ni cabeza aquello o sea madre mía correcto era un poco era un poco el rollo de yo creo que el John Romero este tenía buenas ideas pero siempre había alguien en ID Software que le paraba un poco los pies que decía mira tengo mil putas mierdas que os van a encantar dicen bueno de esas mil nos vamos a quedar siete además te las quedas tú para tu juego si algún día lo haces vale vale ya veréis ya veréis y lo hizo y salió genial efectivamente efectivamente era un tío como muy prolífico tenía sus cositas pero la mayoría de sus cositas eran basura y lo demostró con Daikatana correcto a ver ti alguna Miguel Ángel que llevas un rato callado ahí una auténtica mierda de una auténtica mierda salto ya a PS2 directamente o sea salta con todos los juegos que tenían que meter tijera porque no podían moverlo o sea todos los por ejemplo el port de Mafia que metieron ahí recortaron a base eso pero como decepción gordo la primera que me viene así a la cabeza Devil May Cry 2 2 correcto de los juegos que tengo apuntado madre mía es que no sé que se les pasó por la cabeza no sé si fue el cambio de equipo o qué pero es que no tiene absolutamente prácticamente nada que ver con el primero más allá del nombre del protagonista y alguna mecánica pero es que luego ellos sacaban pecho decían no no nos hemos ido a España aquí a hacer fotos a los pueblos esto de Castilla y tal comer paella cabrones habéis venido y decían ay que guay esto ya no tiene pinta pero luego lo ponías y veías el modelo de Dante que además estaba en Toledo la cámara porque era diminuto si estaba en Pekín todo el rato es que y decían pero para dónde voy estoy apuntando o estoy mirando para atrás no la la del segundo disco el personaje aquel que que la metían con calzador para intentar duplicar la vida la vida del juego es que era era patético menos mal tío que sacaron luego el 3 que se pusieron serios y dijeron vamos a recuperar la saga porque si no se va a tomar por el culo la serie entera tío como para no irse es que a mí me dio vergüenza ajena yo sinceramente lo reconozco yo con ese juego dije madre mía pero que se les ha pasado por la cabeza para sacar semejante basura después del juegazo que fue el primero no sé pero es que eso a Capcom le pasó algunas cosas porque por ejemplo otra de las grandes decepciones que es un poco más freaky mucho menos conocido os acordáis los famosos Capcom 5 que iba a sacar en Gamecube en principio en exclusiva y tal igual que luego se cayeron varios os acordáis de la pedazo de mierda que se llamaba PN3 que estaba protagonizado por la chica esa part number 3 PN era lo de part number sí correcto que era absolutamente lamentable que no se podía controlar era un shooter on rails en raíles no 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 era on rails tenías cierta libertad era pasillero pero no era on rails lo que pasa es que tenía era un poco megaman es decir tú disparabas y se quedaba quieta decías pero a estas alturas de la película de verdad que no puede disparar y correr o saltar al mismo tiempo además cuando saltaba era una animación horrorosa tenía un control horrible o sea ultra impreciso que además la chica de repente el tema de coberturas estaba resuelto como el culo la ambientación a veces estaba bien a veces era un poco desastre y decían pero que es esta que es esta mierda yo sí siguiendo con Capcom tío y con la generación también diré creo que lo comenté alguna vez y no crisis 3 tío a mí los dos primeros me gustaron mucho y el 3 me pareció cuando lo probé injugable directamente tío tenía una cámara que te atacaban los dinosaurios y no lo veías tío o sea te estaban comiendo y no sabías que mierda se estaba comiendo porque no lo veías tío desde donde te atacaba y el rollo es encima futurista así que era como en una nave tío con bichos super raros fue para mí terrible eso correcto es un poco cogiendo la carrerilla como con Resident Evil dijeron venga hacemos otro corriendo de hecho se cargaron la saga tío sí 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 se la cargaron eso fue el el punto y final como también por cierto ya para terminar con esa generación a no sé que digáis otra cosa que se nos está olvidando y lo quiero dejar bastante claro eh Grad by the Woolies ¿qué os pareció esa mierda? tú lo has dicho una mirada es una fijación de la ponzoña que eso ya fue el primer aviso de somos rare nos vamos a la mierda totalmente por favor atender a esta señal importante de que nos vamos a la mierda ¿qué pasaría ahí? o sea yo lo he pensado muchas muchas veces o sea ¿qué pasó para que un juego o sea para que un estudio más compañía que estudio pasara de realizar Star Fox Adventures que te podía gustar un poco más un poco menos era pues muy Zelda evidentemente no le llegaba a la suela pero gráficamente era espectacular y era muy buen juego yo creo pasar de eso al lo siguiente que haces es el Grad by the Woolies en serio en una consola teóricamente más más potente y que era un PC o sea que tampoco es que digas bueno es que le tengo que coger un poco eso es y pasamos a Grad by the Basura o sea en serio que parecía un juego es que me acuerdo que lo estaba jugando en la revista y lo dejaban puesto cabrón dejaban puesto el menú y era es verdad que era una tiene una cancioncilla ahí un poco así como de peli de terror teenager murder siniestro ahí yo Sergio para terminar la generación diría también Final Fantasy X2 tío o Dietos para mí Final Fantasy X es un juegazo tío es de mis favoritos de la saga con diferencia además lo hemos comentado alguna vez también que ha envejecido muy bien y tal y el X2 es el X2 que se sacaron de la manga tío eso era madre mía un insulto al anterior en toda regla te lo compro eso pero para mí fue mucho peor a mí me gustaba mucho GameCube yo tenía las tres pero evidentemente joder había cosas en GameCube que me gustaban mucho y tal pero cuando salió el Final Fantasy el Crystal Chronicles que no sé si os acordáis que tenía modo para 4 una cosa así que además era compatible que podías jugar con la misma con la opuesta y que decías pero que es esta mierda que había hecho aquí eso era otra historia pero el otro venía como secuela o pseudo secuela directa del 10 tío sí pero es que claro era yo creo que era la primera vez que hacían una secuela de un Final Fantasy y era como esto no va a salir bien o sea esto no va a salir bien no se podía salir bien claro tío es que no tenía ningún sentido hombre tenía estirar el chicle básicamente efectivamente pues Némesis Dinocrisis 3 etcétera etcétera el mismo rollo correcto antes de seguir subiendo generaciones tengo que hablar de de una de mis mayores excepciones del mundo de la recreativa a ver Double Dragon 3 tío de Rosetta Stone hostias eso también tela 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 o sea pusieron ahí a la gente o sea después de eso Tecnos no levantó cabeza no levantó cabeza es verdad se hizo una auténtica basura o sea el juego se basaba en microtransacciones pues no sé si recordáis que podías comprar energía o entrabas en las tiendas del juego ya no me acordaba de eso en una recreativa te metías en una tienda a comprar ataques especiales porque empezabas pelado o sea no podías hacer una mierda y compras ataques especiales y armas con créditos o sea tenías que echar monedas para comprar cosas dentro del juego o sea fue el primer juego con microtransacciones bueno y con las animaciones de mierda esas que tenía los personajes las animaciones o sea era horrible aquello era vergonzoso o sea decepción total y absoluta vaya mierda tío siempre me acuerdo me acuerdo de Tecnos con cariño en plan jo que putada y luego pienso en esto y digo jaja merecido hijo de puta vaya mierda que bien Lázaro que te parece muy bien si si no me acordaba yo de esa ponzoña la verdad pero bueno era una basura a ver he dicho lo de Crapa y de Gullis pero claro evidentemente el solomillo de la ponzoña llegó en la siguiente generación cuando ya Raid demostró todo su todo su poder lanzando auténticas mierdas una detrás de otra en plan cameo elements of power que era a mi me dio vergüenza de lo poco que me provocaba rechazo auténtica mierda el perfect arcero que le metieron más pasta y aún así estias hostias que ha pasado aquí para que esto sea fallaban cosas para que sea esto tan burdo es decir que era un shooter correcto pero que es que no pasaba de hecho era bastante mejor en Nintendo 64 en muchas cosas pero en bastantes cosas es verdad y luego ya pues eso lo del banjo este el como se llama el baches y cachivaches este que era madre mía madre mía que locura tío que fue cuando descubrimos que fue cuando descubrimos que Raid efectivamente era una pedaza se había transformado en una auténtica mierda desde la llegada a Microsoft o sea fue cuesta abajo pero a toda hostia pero a toda hostia es que no o sea juegos de Kinect viva piñata baches y cachivaches graba de gulis cameo o sea no tienen una cosa normal es todo mierda o sea mierda es toda mierda es que no hay nada que digas bueno tiene su cosilla no la tiene no la tiene no 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 que horror tío o sea si si a tomar por culo yo ya te dije yo creo que es de las mayores decepciones que me he llevado nunca a nivel un poco así global es rare global si o sea lo que es lo que pasó con Raid o sea yo me no sé es que es que daba daba cosas mira que yo intentaba que me gustara yo lo daba todo por intentar jugar y me acuerdo joder que a mí ahí en la redacción ahí en hobby jugarle y venga y a ver si me y no es que no que no te entraba eso ni era de tres te ha formado la plantita esa asquerosa la atrapa atrapa moscas esa pero que estas cosas o sea yo no recuerdo no recuerdo ni siquiera una reacción como negativa o sea yo lo probé en casa empecé a jugar y a los pocos minutos muy pocos lo quité o sea como inconscientemente no quería ni pensarlo o sea fue como pum pim pam y no volví a ponerlo nunca más o sea tengo el recuerdo de algo o sea algo que pasó por mi por delante de mis ojos y que involuntariamente me lo quité de encima o sea no quería saber nada más ya de eso te acuerdas Sergio que pusiste estaba no sé si lo jugabas tú o quién pero estabas tú también presente el perferda el cero que a mí digo aparte que me gusta pero porque yo tengo como cariño a todas estas ponzoñas y te centrabas intentando buscar cosas buenas decían mira la textura de la pared está muy bien los ladrillos lo han hecho bastante bien se nota el cambio de generación los defendibles eran los putos ladrillos era ese rollo o sea yo recuerdo que era una cosa así pero es que era de verdad era difícilmente defendible eso y también por cierto es decir otro que me dolió en el alma siguiendo con esa generación que supongo que a vosotros también yo creo que a ti no te gusta no te gustaste ni a ti en Ninja Gaiden 3 ¿qué os pareció? pues también un de estos zasagas madre mía es como eso era un juego basado remotamente en Ninja Gaiden no era malo eso es no era malo era malo 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 de cojones tiene un pero muy importante y es que sacaron luego una versión muy decente el Raiden ¿cómo se llamaba? el Razor Hedge Razor Hedge así en Wii U ¿no? sí fue multiplataforma parece sí 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 fue multiplataforma sí yo ese sí que lo disfruté mucho lo disfruté mucho a ver le faltaba quizás un poquito de chicha para estar a la altura de los anteriores pero corregía muchísimas de las cagadas del 3 sí 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 estoy de acuerdo pero hostias es que el el 3 apelo era era tremendo lo que tenía es que era era un Ninja Gaiden facilón o sea que te lo pasas así del tirón y tal o sea era tenía el personaje protagonista que era el de Ninja Gaiden y todo lo demás era un poco diferente eso es verdad era una cosa como muy simplona era bastante a ver no llegaba no llegaba pero eso ya creo que no lo decepcionó a nadie ¿cómo se llamaba el otro Ninja Gaiden? ¿cómo se llamaba? el que hizo el Inafune que era lamentable el de el de ese el que era como dibujos animados no no el Jaiba ¿cómo se llamaba el Jaiba? espérate no Jaiba Jaiba era el Ninja Gaiden Jaiba era el que te digo yo de dibujos animados creo recordar los zombies que eran bueno sí 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 que eran zombies que te enfrentabas ahí a zombies Jaiba Ninja Gaiden sí Jaiba eso Jaiba 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 ¿no? joder sí 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 Jaiba Jaiba a encontrarlo Sergio ahí en Google el macho lo que hicieron con esa saga tío yo alucino fue un poco lo que hemos hablado alguna vez tío de que se fue Itagaki y que hagan la carrera de Itagaki y la saga sí pero pero en ese caso o sea no sé hasta qué punto tenía Itagaki un poder como para hacer un juego bueno cuando luego lo que hizo fue una puta mierda es como es que Itagaki a lo mejor no era tan decisivo ¿no? a la hora de hacer un buen juego probablemente no Lázaro pero también es verdad que desde que se fue la saga no levantó cabeza tío pues sí pero bueno ahí tienes a Nioh que ha retomado un poco ahí el testigo bastante bien hostia pero no es un Ninja Gaiden no es un Ninja Gaiden pero es más Ninja Gaiden que cualquier otro juego que haya salido después pero no sobre todo los Ninja Gaiden que no salen ya porque están ya los pobres tío ya pero o sea quería decir después de Ninja Gaiden 2 o sea cualquier juego lo más Ninja Gaiden que hay después de Ninja Gaiden 2 es Nioh eso es innegable yo no veo tanto la semejanza tío pero bueno vea tienes COVID te lo acepto te vas a morir pasado mañana te doy la razón chaval correcto bueno vamos a avanzar de generación ya para ir terminando que ahí yo creo que vas a estar hasta tú de acuerdo Oreal ¿qué os pareció Ler para Playstation 3? era oler era oler mal era lo que era eso Factor 5 que cogió Carrella y se fue a tomar por culo el juego este de dragones con un control cojonudo ¿no? sí eso es correcto vale sí 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 correcto es que esa generación fue una una tumba para estudios que sí hasta eso o sea de Factor 5 con Ler que la hostia que se metieron todavía todavía duele todavía resuena y lo mismo le pasó a Silicon Knights con con joder otra buena con tu human otra buena decepción esa es que es que madre mía y mira que luego intentaron reflotar sacando 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 mierdas como el que sacaron aquel que sacaron de Kiss Man y alguna cosía pero es que con esto que fue un pozo de dinero además el juego sí 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 lo retrasaron 20.000 veces lo tenían hecho para Nintendo 64 tuvieron que reprogramarlo para 360 vaya desastre vaya desastre tío eso fue una cosa de locos y lo de yo insisto lo de leer para la gente que no lo sepa es que cuidado que Factor 5 es que veníamos de la saga rock de lo de Star Wars además Sony te lo vendía como un jugazo ¿te acuerdas Sergio? te lo vendía como que me sacaba ahí la leche tío pero lo estoy jugando lo estoy viendo que me estás contando no es que la gente no entiende porque es muy innovador pero que polla me estás contando tío súper innovador era una demo el giroscopio claro era una demo era una demo técnica del mando pero ya pero mal encima si esto es lo que tiene que dar el mando de sí joder sí 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 igualito que el astro vamos la misma sensación joder ya ves efectivamente eso se ojo de macho eso a mí por lo menos me dolió pero en del alma no sé cómo lo vi vosotros pero a mí me pareció una cosa de locos por hablar de Killzone que cuidado es que ojo Play 3 y sus inicios es que era una decepción detrás de otra realmente el juego cuando salió que pasaron como dos años después de que lo enseñaran en el E3 el juego cuando salió no era nada malo pero la engañifa del E3 fue apoteósica apoteósica eso además veías el vídeo y decías esto es la consola si esto no se lo cree ni tu padre chaval consola ni que hostias sí sí pero por tirar un paralelismo tú veías Motor Storm también la famosa secuencia tampoco te lo creías sí pero luego llegó el juego y el juego era bueno de hecho al menos a mí me pareció que era bastante bueno Killzone no era malo a mí Killzone a mí Killzone me gustó lo que pasa que la diferencia con lo que presentaron en el E3 era una misma había dos generaciones de diferencia no una no eran dos de todas formas ahora tío pensamos en Sony pensamos en los grandes exclusivos que tiene pero a Sony le costó Dios ayuda tío saca sus primeros juegos y tal yo me acuerdo antes de dar con el God of War con la clave de God of War el Primal que no era una castaña de Play-Doh pero también a un poquillo soporífero el Ghost Hunter que lo anunciaron como si fuese la octubre al mundo y no era mal juego tampoco a mí yo me lo paso bien con el Ghost Hunter pero tío le costó mucho atinar hasta quedó con el God of War y ya se relajaron un poco tío pero tardó tardó sí 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 en eso he estado bastante de acuerdo todo yo creo pero no sé y bueno y por no hablar de Sony y sus inicios en los 16 bits y demás que telita que sacaba cada basura me acuerdo uno que era de Drácula ¿tú te acuerdas el de Drácula ese? que era malo el de Sony Matchbox que era una pedazo de mierda pero malo de cojones yo creo que el único yo creo que tuvo dos juegos buenos que eran el Hook ¿no? en Super Nintendo y uno ¿cómo se llama? ¿Trail Blazer? se llamaba o algo no sé qué Blazer que era un personaje que flotaba que eran plataformas Sky Blazer Sky Blazer puede ser ¿no? puede ser puede ser y aún así pasaron sin pena ni gloria tranquilamente correcto sí es que claro es como claro es lanzar un juegazo a un saco lleno de juegazos que era Super Nintendo aquello en ese género en ese género destacar con algo era imposible era muy jodido sí sí pero bueno a ver por ir cerrando cosas que nos hayamos dejado en el tintero y empiezo yo venga ya de multigeneracional que ya nos da nos da igual yo reconocer que me decepciona pero hasta límites insospechados prácticamente todo con alguna excepción que salió con el chip FX o sea yo recuerdo que al principio claro veías el primer juego Star Fox yo cuando jugaba Star Fox decía esto se ha abierto se ha abierto la veda esto es otra movida y de repente decías pero si aquí solo sale basura el Stunt Race ese siempre me pareció una decepción total y absoluta y una basura a mí me gustó bastante la caja de zapatos esas con los ojos de Triki pegados en el capó eso era una basura tío que iba como a 3 frames por segundo como todos los juegos que tenían es verdad iba peor y además era incontrolable o sea era un horror que yo no sé o sea esto es un poco el juego que hemos dicho antes de que te han vendido ahí la caja de puta madre y luego el juego es una mierda para mí esto fue una estrategia de marketing maravillosa y el juego era una basura creo que de la mayor decepción en Super Nintendo junto con Mortal Kombat yo creo era un horror a mí sí me gustó pero ya te digo en general el Doom de Super era lamentable o sea el Death Racer era absolutamente patético y Vortex madre ya a mí sí yo por ejemplo de Vortex el Vortex era de Argonaut o sea los que inventaron el chip para empezar y los que hicieron Star Fox junto con Nintendo y además era de era espacial un robot y tal que encima se transformaba era espacial decía joder es que eso tiene que ser muy bueno y Vortex era yo me recuerdo una decepción pero era malo de cojones ese juego pero en todo o sea no había por dónde cogerlo era una Vortex esa gracia es de Marcos ¿eh? ¿ah sí? cuidado ¿se te acaba de ocurrir o qué? sí se me acaba de ocurrir pero a ver también es verdad que Marcos es mi maestro es el sensei de los chistes de mierda yo lo he aprendido todo correcto yo lo he aprendido todo de él eso es así madre mía lo bueno y lo malo ya sí efectivamente sobre todo sobre todo lo malo así de decepciones tío de chaval sobre todo Sonic Chaos de Master System tío no sé si lo habéis jugado tío el 1 y el 2 Sonic 1 y Sonic 2 están bastante bien no son los de Mega Drive tío pero están bastante bien son además diseños aparte y tal y el Sonic Chaos yo me acuerdo que lo jugué me lo compré ahí tan ilusionado de chaval y te lo pasas sin exagerarte en 10 minutos solo con darle a la derecha tío o sea no es que no tenga dificultad es que te lo juro en 10 minutos tío pero hasta los jefes finales dices o sea yo me lo terminé según lo probé me lo había terminado ya y dije pero pero que es esto tío o sea una cosa es que de hecho tuvieron la decencia sega de no llamarle Sonic 3 de puto Sonic Chaos por ponerle algo tío y aquello fuera tío y gráficamente era impresionante de lo mejor que había en Master System tío era increíble pero a nivel de jugabilidad ya te lo digo 10-15 minutos como mucho en terminártelo tío era que no le recordaba tan no le recordaba tan fácil fíjate macho no le recordaba ni tan siquiera ni tan siquiera malo fíjate no le recordaba malo pues probatelo tío o sea era un juego que estaba bien pero por algún motivo macho era fácil no lo siguiente tío es que no te mataban en serio aunque quisieses morir yo creo que lo tenías jodido para morirte tío en serio en serio pruébalo porque vas a tardar 10 minutos en probarlo tío y te lo terminas vale lo haré lo haré en fin a ver Miguel Ángel alguna ponzoña que te haya dejado ahí por ahí perdida creo que doy con la ponzoña paradigma de lo que es una decepción incluso en el sentido de engaño enorme redoble Aliens Colonial Marines el puñetero Randy Pitchford que es un taur que es un estafador profesional literalmente acabar en la cárcel que es donde debería estar por el desfalco que hizo como engaño a SEGA como desvió fondos como si fuese un narcotraficante encima decían no no si yo puse dinero en mi bolsillo y lo perdió pero como eres tú hijo de la gran puta sacabas unos vídeos que parecía que vamos y encima la mierda que sacó que tenía fallos de código que luego lo corregías y mejoraba un poquito un poquito era lamentable ese juego fue patético yo de hecho le probé para analizar y te dije no me puedo creer que esté jugando a esto a estas alturas de la fiesta aparecía un juego de dos generaciones atrás muy malo y con unos packs claro ahora comparado con Cyberpunk pues no te debes asustar tanto pero vamos que era una cosa tremenda el asunto era muy muy efectivamente eso más que decepción era un poco engañifa lo que pasa es que en mi opinión ya cuando salió ya muchos no decepcionados porque el desarrollo fue pero tú recuerdas los primeros trailers trailers falsos que sacaron que parecía la polla o sea parecía la hostia y que iba a ser como como la película y claro te vendían eso y se marcaron un cyberpunk con eso bastante mágico la verdad la verdad que sí madre mía bueno Sergio también compro Sergio también tío acuérdate al menos para mí yo creo que para ti también Mirror Edge Catalyst tela eh hostias tela con él esa es una pedazo de mierda y a mi el primero me gustó mucho me gustó un montón hasta la historia la ambientación todo el Mirror Edge Catalyst tío yo lo estaba jugando y decía esto es increíble es que es soporífero tío es sabordísimo todo el juego el diseño las misiones el apartado visual para mí eso fue tremendo es que con ese juego nunca he entendido el 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 rollo el rollo fan loco que ha provocado un juego que que de primeras la original era bastante normal o sea ha sido como o sea los fans queremos una secuela no sé qué es como lo primero no te lo vas a comprar deja de pedir secuelas que tú no te lo vas a comprar y lo segundo es que no era un juego tampoco para volverse tan loco o sea a mí el primero se me gustó tío era muy original era muy original pero yo lo jugué un rato y me aburrí un poco porque bueno es que pero ahí porque te aburre todo tío si jugas todo a los de Super Nintendo ahora a 20 minutos cabrón y no pasas ahí que va joder el otro día estuve cuatro horas jugando con la puta Supernet Mini hombre si pero jugaste a 25 juegos a la vez no a 3 o 4 solo lo de Mirror Sets nunca lo he visto sentido ni que tuviera tantos tantos fans locos y luego he visto totalmente lógico que luego se hubieran decepcionado porque es como si es lo mismo de antes si lo de antes te gustaba que ha pasado ahora no era tan bueno para empezar el primero era un juego muy lineal tío y el segundo era hacer una especie de como de sandbox extraño tío repetitivo hasta la náusea horroroso horroroso correcto si si se me olvidaba ese y por cierto mira voy a meter una puntilla super freaky a ver si te suena yo no se si os sonará a vosotros pero bueno a lo mejor a ti si Lázaro por género os acordáis del juego de lucha exclusivo de Nintendo 64 hecho por Konami además Konami más o menos en sus tiempos relativamente buenos que se llamó Deadly Arts Deadly Arts era Gasp era Gasp era Gasp si 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 era Deadly Arts como se llamó uno en Japón y otro en Occidente era la forma de poder de orden si si Gasp que era un mochorno era lo que así te sonaba la garganta cuando lo ponías la primera vez tío se te atragantaba madre mía macho o sea que decías que se supone que iba a ser el Virtua Fighter Killer no se que Killer el Polla Killer y era una pedazo de mierda pero de muchísimo pero era lamentable era un horror injugable gráficamente horrible a eso me refería a eso me refería con lo de los juegos de lucha genéricos cuando hemos hablado de King of Fighters 14 y tal ese era uno de esos juegos de lucha genéricos hostia pero es que este era de Konami si si es que era de Konami macho madre mía para lo que había quedado ahí empezó a demostrar que no estaba muy fino tampoco el tema yo tengo yo tengo una decepción muy reciente y un poco sorprendente a ver que no he dicho y me ha venido a la mente hace un rato y la estoy ahí guardando masticando a ver Street Fighter 5 tío tengo que decirlo joder pero es que comparado con Dead Lears tío es un poti no pero comparado con Street Fighter 4 es una mierda es una basura de juego es marketing y DLC sin mierda de pago es una mierda de juego es un horror es como a ver el solo el solo está bien pero comparado con el 4 o sea es una mierda es una broma tengo colegas que lo juegan online continuamente que lo defienden pero no tío a ver en su momento en su momento no ahora evidentemente es otra cosa pero en su día cuando salió de hecho le pasó a uno le ha pasado la factura de que la han echado a raíz de eso le han echado es que claro que sea solo por eso le echaron por o sea el juego cuando salió no tenía modo historia no tenía no sé qué empezaron a meter personajes a lo loco pero es que ya cuando salió o sea ellos se apoyaban en tenemos un un engine de lucha acojonante que con esto tenemos y no era acojonante o sea un engine de lucha un poquito regulero comparado con el 4 pero es que es incomplensible tío porque sacas el 4 con todo lo que significó que es un juegazo como una casa tío y es increíble luego dice no voy a involucionarlo todo lo que ha funcionado y saco 5 y dices moni ¿por qué? porque no sigues esa línea es como que se quedaron con lo malo del 4 y metieron cosas nuevas que eran que eran un poco mierderas es más es incomprensible porque es de las pocas cosas malas que ha hecho Capcom recientemente sí la verdad es que era muy difícil hacerlo mal o sea ya has cogido una carrerilla con el Ultra State Fighter con el Super State Fighter con todo lo que rodeaba el 4 que era que era incomprensible que te metieras esa hostia o sea que has cambiado tanto para que con lo que tenías aquí hace dos años hagas esto o sea no tiene no tiene ningún sentido de hecho hay una anécdota en la presentación de Deus Ex ¿de cuál de ellos? el segundo yo creo que fue el segundo de Mankind Divided sí en una de las múltiples presentaciones que yo creo que lo vi en Londres bueno fui a dos o tres en una de ellas había uno de los programadores que había hecho cosas para Assassin's Creed creo que estos son de Montreal yo creo bueno son de Canadá pues me contó que el diseño de los personajes lo habían externalizado y se hacía en Canadá personajes de Street Fighter V cuidado para acercarlo un poco más al público occidental y ahí dices o sea entiendo alguna cosa cada vez que los japoneses intentan acercar al público occidental tiemblan ¿la cagan? sí es que la cagan con alguna excepción porque DMC a mí me parece un juegazo sí pero vamos tremendo sí pero DMC muy infravalorado de hecho Sergio le dejaron pero ahí le dejaron hacer a esta gente y lo hizo un poco a su rollo y que son buenos ninjas y son muy buenos pero lo otro o sea para qué vas a mendigar diseños y tal cuando tu juego ya es la hostia cuando tú lo haces de puta madre claro es que tu juego a tu juego le gusta tu juego porque es así es japonés y es lo que o sea para qué coño hacen los diseños en Estados Unidos para que le mole a Occidente es que no tiene ningún sentido en Canadá en Canadá sí sí tienes eso sí sí pues sí la verdad es que sí pero bueno a mí realmente lo que me decepciona de Street Fighter V es que jugablemente tiene unas cosas muy mierdas pero bueno o sea no hay más que ver cualquier torneo o sea cualquier oyente nuestro cualquiera de vosotros si os ponéis a ver cualquier torneo Evo cualquier semifinal final cuarto de final de Street Fighter V parece que tiene el mando roto allí no salta ni Dios o sea es un rollo defensivo coñazo aguantando el combate todo el rato esperando a que el oponente cometa un fallo para meterle un combo o quitarle media vida es mierda o sea es una mierda no favorece nada el juego agresivo es un coñazo es un tostón tío de juego es una mierda comparado con el 4 muy bien Lázaro sí 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 que sí que sí te has quedado a gusto me he quedado súper a gusto tío joder llevas 10 minutos echando mierda de un juego que no es tan malo en comparación con las basuras que hemos soltado hombre lógicamente pero en comparación con el 4 tío es que sí es malo sí que sí que sí oye y tenía también tengo que decir antes de que cerremos ya todo el rollo sí ha sido muy curioso porque yo ya os he dicho antes de empezar que yo soy como muy conformista y a mí decepciones de decepciones pues tampoco sí y me he puesto a buscar digo voy a ver lista de decepciones de videojuegos a ver si hay algo que diga hostia es verdad y he visto cosas tan locas o sea hay gente que ha metido en un ranking en un top 15 top 20 de decepciones de la historia de los videojuegos el final fight de super nintendo en serio por ejemplo sí sí o sea es como en serio pero el 1 sí como es que si me dices el 2 todavía pero el 1 te gustaba tanto gui para llorar para que te pareciera una decepción total y absoluta o sea no tiene ningún sentido eso es un juegazo a ver estaba recortado pues porque no es una recreativa y tenía niveles pero era buenísimo está recortado pero tenía muchísimo mérito tío hacer eso en una consola doméstica y luego o sea también cuidado el double dragon de NES que dices es como vale si no se parecía al de la recreativa pero es un juegazo es un juegazo claro pues en la misma lista estaban esos dos y cuidado que también estaba el street fighter 2 de megadrive joder hay gente que se mete con él y yo no entiendo muy bien digo que esperas de esta consola no o sea no tienes ni idea o sea tú has visto ahí falta un personaje ya decepción total no tiene ningún sentido tío cosas así cuando yo también me lo he apuntado yo adoraba jugar al Carnoff en Amstack CPC joder que era era una mierda y extremadamente difícil pero me parecía una maravilla tío y eso era una basura en fin pues ya está esto es todo lo que tenía que aportar no está mal madre mía para cerrar a ver Quique ¿te ha dejado algo? ¿conzoñas por ahí danzando o no? bueno tenía cosas ahí apuntadas el Golden Age Beast Riders también yo creo que lo hemos comentado ya sí lo hemos hecho una vez también Dragon Age 2 el 1 reconozco que me gustó mucho el Dragon Age 2 me pareció una pedazo de mierda pinchar un palo las misiones principales parecían secundarias no tenía gracia ninguna ese juego a mí eso me pasó con el Inquisition ese Dragon Age Inquisition ya está yo creo que no me dejó nada más tío bueno Miguel Ángel yo me he dejado el plato gordo para el final vamos a ver es uno recientito no es Cyberpunk que ya ya bastante tiene encima y es The Last of Us 2 el juego favorito de Lázaro de los últimos 15 años correcto de los últimos 15 días que ejemplifica lo que es el efecto Tarantino que es decir ser un tío con un ego descomunal rodearte solo de gente que te haga que te haga la corte que te dore la píldora en cuanto haya una voz discordante a la puta calle y el amigo Drummond ha seguido el manual de Tarantino al dedillo se libró de mi genio se libró de Bruce Straley y se ha quedado pues solo con lo que le dicen todo que es maravilloso que las ideas tan buenas tiene es un genio es un genio y que venga que tienes esta idea de bueno no voy a hacer spoiler pero darle un giro de 180 grados a los protagonistas y que de repente se porte como si fuese un puto imbécil para hacer avanzar tu historia pues venga es maravilloso Neil que idea eres un genio eres el Shakespeare de los juegos tienes toda la razón si 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 totalmente los protagonistas los conviertes en una cosa desdibujada que no tienen nada que ver con lo que eran para contar algo que tú piensas que es trascendente y lo haces a través de una nueva protagonista que no le gusta prácticamente nadie y con unos topicazos topicazos a ver le salva y yo eso siempre lo he dicho le salva que técnicamente es el mejor juego que se ha hecho en años en generaciones eso es indiscutible pero está claro pero no tiene que ver una cosa con la otra es cierto que que si a nivel argumental y a nivel requiebros del guion y a nivel jugable yo reconozco que es que me aburrió yo creo que al final ni me lo acabé y es que se me hizo bola y no podía con él a nivel jugable lo que pasa es que tiene un famoso valle de esos que comentamos de vez en cuando no tiene un valle no tiene el desierto Arizona bueno y lugares recurrentes de venga otra vez esto y la guitarrista también la guitarra y esto y esto en el pasado y esto en el presente y esto con tu prima la nati y esto con no sé quién el mismo puto sitio todo el puto rato pero lo que decía Miguel Ángel esos son esos son destinos de genialidad tío no recurrencia el museo todas estas cositas que el simulator que dice esto me gusta mucho a ver el puto acuario lo habría dinamitado con explosivos a la primera de cambio y además es que se nota el nivel de escritura de este tipo que es una cosa de redacción de instituto o sea lo comentaba con Miguel Ángel Cerrado un colega que esto parece un mini spoiler pero dice vamos a humanizar los enemigos y que cuando mates a uno otro grite su nombre que es una cosa que salía en South Park pero en plan paródico es decir y sale una tía ¡Oh no! ¡Jimmy! ¡Habrá aún has matado a Jenny! ¡Por favor! Sí, es un poco busca ahí el efecto el efecto chungo que no hay necesidad es que no hay necesidad eso es verdad es que eso es lo que dice él se quedan en clichés son clichés claro sí es un guión un poco de pues eso de peli o de serie no sé cuentos asombrosos ¿no? Es un poco es el rollo ¿cuántos asombrosos era increíble comparado con eso? Cuentos asombrosos es bastante guay pero me refiero a como fantasía que a los 13 años dices ¡Hostia! ¡Qué guapo tío! y ahora lo ves y dices ¡Pues esta mierda que es! Es un poco ese rollo esa es la sensación que tuve yo o sea yo no soy tan extremista como Miguel Ángel pero el tema no no pero lo entiendo vamos se lo compro al 100% tío es un poco es un poco es la típica adaptación de la novela ya no secundaria sino la última novela de mierda que tiene Stephen King metida en una papelera para tirarla pero alguien decide hacer una serie y tiene unos giros y unas mierdas o que te metes en un foro de fanfic de chavalas que han escrito de Crepúsculo voy a hacer un fanfic efectivamente sí 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 totalmente sí 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 a mí me parece un poco de película cómo decirlo que quiere ir al Oscar y sabe que va a estar seguro 100% nominado y tal y tiene presupuesto y mete drama pero se le ha ido la mano con muchas cosas que dices pero esto esto sobra esto sobra esto ni quien se lo crea y llega un punto en el juego y dices pero qué es esto tío en mi opinión que es increíble si técnicamente no hubiera llegado donde ha llegado habría sido una decepción pero total y absoluta eso hubiera sido una hostia gorda pero es que técnicamente sí es que tal cual lo que dice Sergio pero todos esos problemas nadie nadie se los dice eso es verdad porque porque es porque es políticamente incorrecto también si lo dices ahí hay que tener mucho cuidado y dicen se va a la calle claro no también el que lo diga está en la calle tú luego tú luego juegas a juegos como Yakuza y ver la historia que aunque al final se pone un poco cursi y todo lo que tú quieras pero que es una historia cojonuda y dices o sea yo soy el guionista de Yakuza y le están dando premios al pedante pesado este y le digo venga qué me estáis contando es que no es así si estás tirando de tópicos todo el rato es que son tópicos es que en la sofa de la historia la has visto ya 150 veces o si no te la puedes imaginar pero no tan rebuscada es que hay algunas cosas que para mí se les fue la mano hay dos o tres giros que dice venga tío que ya llega un momento en el que no pero bueno eso ya que además estamos hablando en clave coño no podemos decir después es jodido macho es jodido te has que dar gusto Miguel Ángel sí ¿no? sí ya otro problema volvemos a cyberpunk dentro de un año o así vale vale y yo vuelvo a alguna cosa que me deja en el tintero tipo karmageddon 64 y mugres de ese estilo que ya retomaremos porque como siempre hay tiempo para rebuscar en la mierda y en la ponzoña siempre hay siempre hay tiempo así que hasta aquí que ya está bien coño estamos meternos ahí con unas hostias al final pobre de las topas madre mía Álvaro Castellano debe estar del pobre madre mía a punto de colgarnos nos va a mandar ahí a gente a hacernos daño tío que Lázaro le puso en el top tío eso sí top el segundo eres un Judas que asco me das tío pero bueno vamos a cerrar ya esto que ya está bien yo creo que sí antes de que me mandéis un sicario tío correcto en fin que ya me he contagiado de COVID tío ya bastante castigo tengo ya vale no tocas la víctima que no me creo nada a ver yo siempre lo he defendido ese juego técnicamente es un prodigio es una proeza y no se va a acercar nadie al nivel que llega con el hardware en el que lo hace van a pasar años hasta que alguien lo haga y ahí es donde se sustenta toda mi defensa a Last of Us 2 todos los putos programas lo mismo tío que pesadita es que claro pues me atacas me atacas y yo me defiendo ala que sí oye Donkey Kong un placer como siempre la semana que viene tenemos por aquí sí claro tío Lázaro un placer un placer un placer como siempre Miguel Ángel un placer ahí lo mismo digo miéndote soltar hostias ahí a diestro y sin esto una maravilla eso sí que sí madre mía has estado desatado como sigan así nos van a poner rombos al programa o algo de eso madre mía en fin que la semana que viene más y posiblemente por cierto lo voy adelantando con don Daniel Acal de toda playmania si no se jode cuidado se ha comprado ordenador ya para poder grabar bien o no sí creo que se ha hecho con uno del 75 así que a lo mismo funciona y todo así que ha robado se ha salido a correr ahí con sus con sus ASICS y su camiseta de la de la San Silvestre 2007 o algo de eso y ha robado un portátil según ha pasado por ahí por una terraza ha pillado a alguien sí pero va de los baratos tampoco creo si no lo creo que va a verse loco eso es en fin bueno señores un placer que la semana que viene más chao venga adiós 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 Gracias. 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 Gracias.